Honra como deshonra son contagiosas. Si tú te juntas con gente que deshonra, eso se te va a pegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos tocó una vuelta bien larga para poder llegar a Santiago. Nos tocó Estocolmo, Helsinki, Finlandia. Finlandia, Miami. Miami, Santiago. Y ahora Santiago, Concepción. Vamos a estar este fin de semana con el Pastor Francisco, la Pastora Avia Orellana de IMC Concepción. Estamos expectantes por todo lo que Dios va a hacer. Pero bueno, también me han pasado algunas cosas en este viaje, no todas muy buenas. Me llamaron del banco, mi tarjeta de crédito que necesitaba para estos días acá. Me la tuvieron que cerrar. Alguien estuvo intentando ingresar a mi cuenta apretando los códigos y el banco en Suecia, por seguridad, canceló la tarjeta. Y era la tarjeta que necesitaba acá estos días. Después me di cuenta que mi teléfono se me quedó en uno de los vuelos. Me parece que el vuelo Helsinki, Miami. Perdí mi teléfono. Estuve llamando ahora a la agencia para ver si se ha encontrado mi teléfono, pero no le he encontrado nada. Después cuando llegamos acá a Santiago, el perrito, Pastor Andrés, el perrito le dio por oler mi bolso. Así que marcaron mi bolso y me llevaron a parte para una inspección especial a ver si andaba trayendo pastas sin sumos o cosas extrañas. Pero bueno, menos mal que no andaba con nada raro. Y después otras cosas que se me han ido acumulando aquí con Jimmy, mi hermano que hace los vlogs. Pero bueno, así que todo eso me ha creado un gran hermoso paquete de muchas cosas. Si ustedes ven esta riza en este momento, debe ser Dios nomás que hace eso. Bienvenido a esta ciudad que la sangre del Señor lo bendiga, lo cubre. Ya, se ha visitado por el antes de esta ciudad. Tenemos 45 pastores que van a ir a la casa. Así que esperamos que esté el todo en él. Mi amorcito, voy a ir a pagar allá la tarjeta. Hay 350 entradas, pero yo creo que van a ir a 370. Este es el lugar del marisco. ¿Ah? Jimmy, este es el lugar del marisco. Repóstol, por favor. Dígame. ¿Ace que queremos? Todo. Aquí está. Muchas gracias. Ahí está todo detallado. Gracias, gracias. Dios multiplique mil veces. Gracias. Aquí lo que es prioridad es la conferencia. Así que si llegamos a comer, comemos. Y si no, Jimmy es un hombre de ayuno. Amén. Jimmy no come. Él es un hombre de ofrenda. Jimmy quiero hacerte una consulta. ¿Cómo hizo usted eso en Suiza cuando se ve la camioneta, si se ve la imagen desde arriba? Qué espectacular. ¿Cómo lo hizo eso? ¿Cómo lo hiciste? Con el drone. Hoy hemos disfrutado estos flores a mi apóstol. Sí. Si nos mostramos a medio mundo. Sí. Mañana sale uno. Yo junto al equipo pastoral que tengo. Y nos juntamos a medio. ¿Y les gusta? Yo tengo un psicólogo. Él es pastor psicólogo. Y él es pastor psicólogo. Y él es el único que se ve la miente de la corte. Yo como que me quiero meter dentro. ¿Sabes mi apóstol que tuvimos los bautismos nosotros y colocamos un parlante gigantesco? Oh, el de la crítica. Y cuando de la crítica. Cuando dice, ah, ustedes piensan así. Cuando le damos un ciclo. Yo escucho más de 50 veces. Y todos gritando ahí. En todo el balneario que estábamos. Todavía mucha gente y todos gritando. Porque escuchamos su blog. A cada rato ahí en el bautismo fue. Pero tuve una bendición muy buena. Yo me emocioné tanto con esa palabra que la puse en el parlante. Y me puse a gritar. Y todos muertos. Las veces se acercaron. Y yo les mostraba el video. Y los colocaba una, otra, 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 otra. Quería compartírselo a todos. A todos mis críticos. ¿Estás en Concepción, Jimmy? Yes. ¿Qué te parece Concepción? Hermoso, apóstol. Dos treinta. ¿Ya? Dos treinta. Sí. Y nos vamos a almorzar. Perfecto. Gracias por todo. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Jimmy, me libré de ti, Jimmy. Muchas gracias, Pastor. Jimmy, me libré de ti. ¿Te dieron tu habitación? Sí. Chao. Mira, Jimmy. Esos son los antiguos. Oh. Estas son del año. ¿Aló? Es el llamado. Es el llamado. Es el llamado. La revelación del llamado. Gracias por el hermoso. Gracias. Muchas gracias. Yo le bendiga. Yo le bendiga, me aporto. Para mí, un buen buenrito para hacer el color. Bienvenido, coronel. Gracias. A la sesión. Sí, yo le agradecemos. Te damos los cielos abiertos. Hola, qué tal. Jimmy, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, apóstol. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la апostola? ¿Qué es la aportación? 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 Compramos una hectárea, una hectárea de rabia. Y aquí van a ser el templo para 4.000 personas. Cuando supe que ya estaba, que era el Padre espiritual de Francisco que venía acá, yo dije, no, esta bendición ya no la voy a empezar, la tomo y yo quiero que ore por esto. Padre, te damos gracias Dios en este día. Papá, alabamos tu nombre en este lugar. Declaramos la bendición del Todopoderoso en este lugar. Marcamos este lugar con nuestros pies. Declaramos, Señor, que este lugar es un Betel, un casa de Dios y una puerta del cielo. Pastor Francisco, bebe de esto, porque Dios también te va a sorprender con terrenos. Dios también te va a sorprender con 1.500 personas en la primera fase. ¡Oh, aleluya! Por cuanto no has sido egoísta, por cuanto me has hablado bien del apóstol Ademir, por cuanto lo has honrado por la unción que él tiene, los mantos que tú honras, también esa honra, esa unción, esa prosperidad que alcanza a ti, que alcanza a ti y a tus hijos. Excelente. Gracias. Estamos juntos para hacer una reunión especial hoy, donde estamos muy, pero muy bien acompañados. Estamos extraordinariamente contentos y felices está con nosotros el apóstol Rodolfo Rojas. Qué bueno es tenerlo acá en esta radio. De verdad que nos sentimos muy honrados de que el apóstol Rodolfo Rojas, nuestro padre, esté aquí junto a nosotros. Creo que esta cumbre nació en el corazón de Dios ya hace unos meses atrás, en el cual le obedecimos y le creímos también nosotros de poder avanzar. En el año 2017 fue donde escuché en una madrugada que conversaba con el apóstol, en un momento que usted ya sabe, un momento difícil, crítico, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, pon atención a Estocolmo. Y cuando yo pensé en Estocolmo, pensé en este cantante chileno, el que vivía, ¿cómo se llama? Chiquimente. Chiquimente. Y yo dije, ¿qué pasa? Yo pensé en él, porque dije esa canción, ¡Estocolmo! Y empecé a escuchar mal, señor, escuché y de repente me encontré con un material que tenía del 2008. Y ahí me encuentro un CD donde salía el apóstol ministrando en Colombia sobre consolidación. Pero en ese CD no salía el nombre. Y empecé a buscar video, video, hasta que me encontré con el nombre del apóstol Rodolfo. Y comencé, fue una bendita noche, comencé a escribir, me acuerdo que el 17 de enero escribí por primera vez al apóstol ahí. Y me respondió, que se fue, saltaba a mi casa. Y cuando llegué a Suecia, cuando conocí a los hermanos ministeriales, ellos me dijeron, Francisco, el apóstol, no le responde a nadie, esto fue Dios. Yo le decía, no puedo creer, esto fue Dios, él no responde. Y de verdad que él comenzó a responderme, comenzó a darme comida, a darme agua. Y fueron meses que yo esperaba cada tarde, cada tarde su palabra. Me alegro mucho de ver a esta esposa, de verles tan felices, tan contentos y tan contentos por esta paternidad que el Espíritu Santo les ha regalado. Bueno, queremos que nuestro apóstol Rodolfo también nos pueda comentar un poquito de su trabajo en Suecia, en este colmo. Nos ha tocado un continente que es muy adverso, muy cerrado, mucha oposición. Pero también cargamos la palabra que donde abundó el pecado también sobreabunda la gracia. No ha sido fácil, como nada de lo que Dios te da jamás llega a ser fácil. Nada ha sido rápido, es como nuestro eslogan, nada viene fácil, nada viene rápido. Pero si tú puedes perseverar en las cosas de Dios, si tú realmente cargas una palabra y puedes esperar y perseverar, tú tienes que ver un día manifestada toda la palabra que Dios te ha dado. Cuando yo veo un ministerio como el suyo con una radio tan importante para toda esta nación y cuando veo todo el mover que hay en Chile, uno puede caer en un sentido de complacencia, de relajamiento, de bueno, esto es todo, esto está bueno, me quedo aquí, un tipo de sedentarismo espiritual. Y eso es peligroso. Pero una iglesia que tiene la visión clara de ganar y disipular, mientras tú tengas la visión y el enfoque de ganar y disipular, de tener las vasijas para Dios ahí, el aceite va a estar fluyendo, la unción va a estar corriendo y vamos a poder ver la unción y también la bendición de la multiplicación en nuestros ministerios. Yo realmente estoy muy expectante porque si podemos ver algo de eso en un país tan cerrado, tan frío como Suecia, un país que se oscurece a las 2 de la tarde en el invierno, un país que tenemos a veces hasta 20 grados bajo cero, tenemos gente orando en el monte, en un monte en Estocolmo, gente orando de 4 hasta las 7 de la mañana todos los días con nieve, con 15 grados bajo cero, gente que sube a orar, gente que le está creyendo al Señor. Si en medio de todo eso nosotros lo podemos hacer y ustedes con todos los recursos que veo que tienen, con todo lo que tienen, televisión, radio, qué locales más hermosos, qué propiedades, el clima que les acompaña, el idioma que lo tienen a su favor, tantas cosas a su favor, realmente no hay excusas. Y ahí tú descubres que todo es una cuestión de espíritu, todo es una cuestión de mentalidad, todo es una cuestión de actitud. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verle. Un abrazo, un abrazo. ¿Está puerto? ¿Lo vi en la radio? ¿Ah? ¿Lo vi en la radio? Sí. ¿Cómo fue el vuelo? Ni un problema, cortito. Sí, no un problema. Dormí todo el vuelo. ¿Cuál largo? No. Me comí, mi cuñado me llevó antes del vuelo a comer otra paila, al mercado. ¿Qué pasó? Sí, llegué al aeropuerto. Hice el check-in y que quiero sentarme. ¡Uy, qué terrible! He terminado de llegar a los ochentos, pero hoy día voy a comer. Hasta el día no va a llegar. Hay que hacer una pausa. Sí, gracias. No, pero tú no lo estás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Oscar. Una honra, Rodolfo. Igual. ¿Cómo estás? ¿Bien descansó? Diez minutitos dormí, me ayudó un montón. Diez minutitos. A vos, Scott. Una pregunta. ¿Qué es la honra? Hay mucha gente que no entiende la diferencia entre adorar y odiar. Por eso mucha gente ha confundido y tiene problemas con el honrar, porque piensan que honrar es adorar. Y la gran diferencia entre adorar y honrar es que cuando tú adoras, tú exaltas a alguien por lo que la persona es. Por eso a Dios lo adoramos, lo exaltamos por lo que Él es. Cuando tú honras a alguien, lo que tú estás honrando, lo que tú estás valorando, no es a la persona misma, sino la unción, el manto, el llamado, la autoridad que Dios depositó en esa persona. Honra es una cultura importante que debemos recuperar especialmente en el reino de Dios hoy, porque hay muchas cosas estancadas y trancadas que nos están manifestando, porque tú no puedes recibir algo, no puedes tener herencia y no puedes recibir una impartición hasta que no parientes a honrar a aquella persona en quien Dios depositó esa unción que tú necesitas. Tú no puedes esperar ser sano y criticar a un ministerio de sanidad. Tú no puedes esperar ser próspero y hablar mal de un ministerio con una unción de avance financiero o de prosperidad. Hay cuatro formas en cómo tú puedes honrar a alguien. La primera es con palabras. Nunca tengas temor a reconocer a alguien por su habilidad, por su don o por el llamado que tiene. Una segunda forma de honrar es sirviendo. La palabra dice que Josué servía a Moisés, Eliseo servía a Elías, Timoteo servía al apóstol Pablo. Usted va a tener que aprender en estos días a ser un discípulo que sabe servir, porque en el servicio se te pega también la unción de aquella autoridad a quien tú le estás dando de tu tiempo y a quien tú estás sirviendo. Una tercera forma de honrar es llevando fruto. Cuando tú llevas fruto, cuando tú estás reproduciendo lo que estás recibiendo de tu cobertura, cuando tú estás multiplicando lo que has recibido de tu autoridad, tú estás honrando a tu autoridad. La cuarta manera en la que tú puedes honrar también es la financiera. Cada vez que tú das de tus finanzas o cada vez que tú honras financieramente, tú estás reconociendo a alguien. Nunca tengas temor de honrar económico y financieramente a alguien, porque esa honra te va a soltar a ti también bendición, avance y prosperidad. La honra es como una pared. Todo lo que tú le lances te va a rebotar. Todo lo que tú le tires te va a repercutir. Por eso Dios le dice a Abraham, El que te bendiga será bendecido. El que te maldiga será maldecido. Así que cuando tú honras o cuando tú deshonras, todo lo que tú le lanzas te va a rebotar, te va a repercutir. Recuperemos cultura de honra. Pero Apóstol, para mí es un gusto estar aquí y compartir con usted. La honra es mía por ti. Para mí es un gusto. Nosotros en Colombia, de parte de mi familia espiritual y de la mía, de mi esposa, le amamos, lo respetamos, lo honramos, lo queremos. He hablado mucho de usted, he tomado mucho de lo que usted ha soltado para las naciones y yo he sido bendecido. Ahí ya mirá la protesta. Que nos ocurrió protestar hoy. Sí, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 inundan. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Doy día. ¿ foarte førsteitt? ¿Y a todos bien? Mi nombre es Héctor Neira. Envió mi pastor a buscarla. Ya, chachamos. Yo me voy a Trane de el antes delante pastor Andrés. que es que es que es que es cuando la gente porque a mí me pasó en Suiza que hubo gente que honraba pero en un momento al principio honraba agradecido gracias pero hubo un momento que cerró la mano dejó de honrar Y se empezó a llenar de argumentos enseguida Pasó tiempo y se empezaron a llenar, llenar de tantas cosas Que al final terminaron cerrando sus células, yéndose Y qué fuerte eso Claro, porque también, si alguien honra, pero te sientas a la mesa Descarnecedores, te sientas a la mesa de gente desleal Por mucho que tú honres, por mucho que tú honres Si tú vas a ser amigo de gente desleal Y tú vas a tener ligaduras con gente que critica y habla mal de cobertura Honra como deshonra son contagiosas Si tú te juntas con gente que deshonra, eso se te va a pegar Y tú tienes que cuidarte mucho en ese aspecto No puedes sentarte a la mesa de gente que habla mal de la iglesia Tú no puedes decir que eres un hijo de la casa y te sientas a la mesa a comer Con gente que habla mal de cobertura Te sientas a tomar té con gente que habla mal del pastor Todo eso te va a afectar Va a afectar tu vida espiritual, tu calidad de servicio Te va a afectar en el área mental, espiritual, vas a tener argumentos Te va a afectar Entonces, cuida tus relaciones Hay cosas que no pueden estar unidas Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores Y ni en silla de escarnecedores se ha sentado Cuídate a qué mesas te sientas Hay cosas que se te pegan Un día yo busqué lo que era escarnecedor y alguien que saca arranca la carne Claro Arranca así, desmembra Desmiembra, burlescos, malos Yes, bueno, vamos a administrar a IMC Concepción Hay algo que se ha desatado Que yo lo pude capturar en mi espíritu Que fue como él honra, como él vive Él lo que enseña, lo que predica Él lo practica Es muy notorio el manto de honra que él tiene Y eso a mí me ha activado mucho más Quiero ir por una milla Quiero ir por la otra milla Quiero ir por la siguiente milla No quiero parar Creo que el manto de honra que él tiene Es una llave Es una llave para el continente europeo Es una llave para los demás continentes Es una llave para esta ciudad Es una llave para esta nación Creo que hoy día Él entró a nuestra ciudad con esa llave Con la honra Y creo que hoy día se activó algo tan poderoso Dentro de nuestra casa Y dentro de nuestra ciudad Estoy muy agradecido De tomar ese manto Amo a la posta Con todo mi corazón Y un día le dije a mis hijos Cuando yo me muera Quiero que sigan ese manto Y que se lo transfieran a mis nietos A mis bisnietos Porque mi generación Tiene que caminar Bajo este manto de honra Que él porta ¿Por qué esta cámara Jimmy? Jimmy Oh Jimmy Esta es la cámara Que se tiene que comprar Ahí está Ahí está Con esta tienes que andar Para mi amado apóstol Hay gente Que creen Que el crecimiento Está ligado A un método Y sabe lo que nosotros Hacemos cuando algo No nos funciona Nos enojamos Con la semilla La semilla Siendo la visión Pero cuando el Señor Contó la parábola De la semilla No es tanto Que la semilla No funcione El problema No está en la semilla El problema está En la tierra Siendo tu corazón Porque cuando tu corazón Está dislocado De la visión de Dios Todo lo simple de Dios Se te vuelve difícil Dice El hijo Honra al padre Y el siervo A su señor Si pues Soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Honra es la manifestación De un respeto Es una demostración De temor reverente Es la expresión De la admiración Yo te puedo enseñar Solamente hasta el nivel Que tu puedes admirar La visión de Dios No puede funcionar En una iglesia Que no maneja Revelación de honra Por eso Hoy en Chile Una de las cosas Que tenemos que recuperar Con urgencia Es entender El poder Que hay En la honra Te va a descubrir Que nosotros Los chilenos Somos conocidos En el mundo Por ser burlescos Nos burlamos Del que le lleva El maletín al pastor Te va a descubrir Que la falta de honra Estanca muchas cosas Por eso Dice la palabra En Marcos capítulo 6 Que Jesús Cuando llegó A Capernaum No pudo hacer allí Ningún milagro Ningún milagro Pero la Biblia Declara y explica Por qué Jesús luego dice Porque no hay Profeta Sin honra Sino En su propia tierra Porque donde hay Falta de honra Se te tranca favor Donde hay falta De honra Se te estanca La bendición Todo en tu vida Va a estar ligado A honra El problema es Que en el mundo Religioso Los religiosos Creen que honra Es sinónimo De adoración Porque adoración Es exaltar a alguien Por lo que es Honra Es exaltar a alguien Por lo que Dios Depositó en él El espíritu de la familiaridad Es muy fuerte En congregaciones Y especialmente La gente Que te conoció a ti Antes de ser pastor Dios va a llevar A tu pastor A tu autoridad A trascender Y a ir a nuevos niveles Y eso te va a chocar Especialmente a ti Que llegaste Que fuiste el primer hermano Que llegó Y que te tocó ver El inicio de un pastor Como barría Predicaba Pedía la ofrenda Cantaba Hacía los quequitos Lavaba el baño Pastoreaba Te visitaba en el hospital Te hacía cariño Te aguantaba Te soportaba Porque eras la única oveja El problema que vas a tener Es cuando Dios bendiga Prospere tanto a tu pastor Que no te necesite a ti Todos los rompimientos Y los estancamientos Están ligados A un momento de honra O de deshonra Todo La honra se manifiesta En tres esferas Esfera número uno Escriba Y la más importante De todas Es la honra a Dios Por sobre todas las cosas Usted tiene que saber Que usted honra De las siguientes formas A Dios Número uno Dándolo mejor Dos A Dios A Dios se le da Lo único Que usted tiene Pero sabe que Cuando usted puede darle A Dios Lo único Que usted tiene Eso único Que usted tiene Es también Tu aseguranza Para que en el tiempo De crisis financiera El aceite No mengue Y la harina No escasee En tu casa Tres Darlo primero Por eso en el reino animal Están los alfa Cuando los lobos Matan la presa Ningún lobo come ¿Sabe quién tiene que comer primero? El lobo alfa Por eso Jesús Es el alfa Todo lo que llegue a tu vida Usted no le puede dar Ningún mordiscón El alfa Come primero Él es el alfa Y el omega Y número cuatro Honrar a Dios Es dar muchas veces Todo lo que tienes A Dios Usted tiene que honrarlo Más que su propia vida Honra a Dios Yo conocí al Señor A los 16 años De los 16 años Que yo vengo Serviendo a Dios A los 17 años Prediqué por primera vez Vengo De ese tiempo Le he dado Lo mejor de mi vida a Dios Y yo te voy a decir algo No hay nada mejor Que haber sembrado Toda tu vida En el reino de Dios Haber dado Lo mejor de tu vida Para Dios Para el llamado Para la voluntad Hay amigos Que se burlaron Lo vieron como pérdida Tengo amigos Que murieron de sobredosis Tengo otros amigos Hoy en la cárcel Pero aquí estoy hoy parado Diciéndote No hay nada Mejor Que servir Al Dios de gloria Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Acabamos de resucer un choque recién Hay que ir a los niños Atrás Y vienen de la iglesia Vienen de la iglesia Y 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 vienen de la iglesia Gracias por todo Gracias Hemos tenido un tiempo maravilloso aquí en Concepción Ahora nos vamos con Jimmy a ministrar a Santiago Después de Santiago nos toca Houston, Texas Pero una bendición este tiempo aquí en Chile Esperamos que puedan disfrutar de este vlog Y recuerda suscríbete al canal que tenemos Deja tu comentario, deja tu like Una segunda bendición Poder compartir con ustedes Recuerda suscríbete, deja tu comentario Que Dios te bendiga Son las ocho y media Tenemos que salir nueve Cuarenta y cinco Este es para el segundo culto Le viene a predicar la mucho culto Claro, claro No se puede que este medio chasquirado con el ex Claro, claro Este vive Preparado La experiencia te hace sabio. Apóstol, qué alegancia. Su outfit. Apóstol, ¿hacia dónde vamos? ¿Ah? ¿A dónde vamos? Ahora vamos a predicar a la MCCI del apóstol Carlos Muñoz. Así que bueno, acompáñenos a un culto poderoso aquí en Santiago. Nos vemos. El apóstol Carlos Muñoz. El apóstol Carlos Muñoz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pastor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí en el MCCI llegamos muy alto, ¿no? No, estoy aquí también. ¿Ahora? Sí. Sí, buenísimo. ¿Le ha puesto el caldo? Acá, lo está esperando. Ah, está aquí. Sí. ¿Cuándo llegó? Nueva Concepción. Eh... ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 Aquí estamos en Santiago de Chile. Sí. Con los... Con los guerreros. ¿Dónde me sento? ¿Aquí ven? Aquí. Ya, aquí. A ver, ¿qué me dijo recién? No entendí. En la mañana aparecieron unos pastores que vienen viajando de Bariloche. Se fueron a Concepción y cuando llegaron ustedes ya se habían ido. Y se vinieron para acá anoche. Ándale. Solo porque quieren honrarlo y agradecer porque lo siguen por los medios. ¿Ya? Ok. Así que ahí nacen un poquito. Ya. Un poquito. Pastor. Por favor. Mucho gusto. Rodolfo. La verdad que... Un poquito le cuento la historia. Ya. Que salimos ayer de Bariloche. 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 De Mendoza. Es un biólogo. Ya. El mismo Instagram. La publicación. ¿Por ahí? El que está el apóstol a correr. Señor, te damos gracias por este ministerio que te estás levantando, Dios. Amén. Y amén, Señor. Amén. Muchas gracias por su amor. Y ahí saltan los videos del apóstol Rojas. Y ahí lo conocimos. Y de ahí lo empezamos a seguir. Y Dios nos dijo que vinieramos a honrarlo. El apóstol Rodolfo Rojas de Suecia. Y de ahí lo empezamos a seguir. ¿Quién te salva el día que te metes en un problema, en una prueba y en una presión de la que Dios no te puede salvar porque Él te metió allí? Aquí no estamos para hacer tu sueño realidad. Nosotros estamos en esta tierra para cumplir un propósito eterno de Dios. Y cumplir ese propósito va a demandar pagar un precio que se llama, toque, se diga, morir a mis sueños, morir a mis planes, morir a mis deseos para cumplir el propósito eterno de Dios. Porque en la vida, escuche esto, el dolor con Dios no es malo. Con Dios el dolor siempre tiene el potencial de volverse en unción, en poder y en gloria en tu vida. Con Dios el dolor se va a volver en algo bueno en tu vida. Vamos, créalo de verdad. El dolor se va a volver en gloria, unción y en poder en tu vida. Dios te ama tanto que va a permitir que sufras con tal que su propósito se cumpla. ¿Qué hizo el Padre cuando vio a su Hijo en la cruz? Nada. Lo dejó solo. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que hay dolores, que por terribles que sean, hay dolores que son necesarios. Ahora te está doliendo. Ahora vas a sufrir. Ahora tienes que aguantar. Ahora tienes que soportar. Pero si la aguantas esta, si la soportas esta, si pasas por este valle de sombra y de muerte, al otro lado te está esperando gloria. Al otro lado va a haber salvación. Al otro lado te espera victoria. Ahora vas a sufrir. Pero al otro lado del túnel te va a esperar una gloria poderosa. ¿Cómo está, Pastor? Me quito con dolor de cabeza. Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy joven. ¿Vamos a comer o no? Yo me voy. Porque no tengo nada de hambre, eso sí tengo náusea. ¿Tienes náusea? Sí. ¿No querés quedarte aquí a dormir? No, de verdad que no, papá. De verdad que no. Estoy, a ver. No tengo hambre, no tengo así, ganas de comer, nada. Ok. Pero no querés quedarte a dormir aquí. ¿Tienes ahora una ola de camino para ir? No, de verdad que no voy a poner alto. ¿Voy a burro? Sí, sí, sí. Estamos acá en este momento en Santiago de Chile. Son las 5 de la mañana. Vamos a hacer un disipulado por teléfono. Y después de esto me voy a ir a entrenar un rato. Estoy un poco afónico. He estado ministrando varias veces durante el día en diferentes conferencias. Hemos tenido un tiempo bueno, poderoso aquí en Santiago. Hemos estado en Concepción también y por eso tengo mi voz algo gastada. Hoy ya es el último día ministrando aquí en Chile. Ya nos estamos regresando. Mañana, mañana salgo a Houston, Texas. A veces me toca hacer los disipulados y los hago así por teléfono. Y a veces el horario que me toca es 4 de la mañana o 5 de la mañana, como en este caso. Y bueno, estamos en eso. Hola Leila, ¿cómo estás mi amor? Hola, sí, ¿se escucha? Bueno, les saludo a todos. Contentos de poder compartir en estos próximos 42 minutos con ustedes. Tú no puedes creer que solamente por emplear un método, una estrategia, eso te va a dar crecimiento, te va a dar una multiplicación sostenible en el tiempo. Esto de crecer, esto de conquistar, esto de tener un ministerio de avanzada, es una cuestión pura, íntima, profunda, de revelación. Cuando tú algo no te funciona, y algunos de ustedes tienen que reconocer que hay cosas que no le están funcionando, no pelees con Dios, no te resientas con Dios, tampoco te frustres con Dios. Todo es una cuestión de revelación, algo no te ha sido revelado. Cuando tú tienes un corazón incorrecto, la visión se te hace difícil. Cuando tú tienes un corazón correcto, la visión se te hace fácil. Cuando tú tienes un corazón incorrecto, lo fácil de Dios se te vuelve complicado. Pero cuando tienes un corazón correcto, aún lo más difícil de Dios en su visión, se te vuelve fácil. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte. En estos días a lo mejor el Espíritu Santo no te va a dejar ni descansar. Tienes que estar en la calle. Estos días son para los precursores valientes que no sueltan, gente que aguanta, gente que soporta. Si te puedes tomar libre de tu trabajo, ustedes que tienen la posibilidad, tómense libre, dedíquense a esto, porque hoy comienza un nuevo tiempo para todos ustedes. Abre sus ojos para que vean. Papá, abre sus ojos para que vean. Abre sus oídos para que te oigan. Abre sus corazones para que conozcan. Abre sus oídos para que te entiendan. Señor, hace tu obra en nosotros. 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 Jesús dejó claro en Juan capítulo 12, verso 25, que el que trate de salvar su vida o el que ame esta vida la perderá. Pero el que pierda su vida, el que aborrezca esta vida por amar el reino de Dios y el llamado, este la va a salvar. En el reino de Dios tenemos que entender que cuando no se da fruto, no es casualidad. Cuando no hay una multiplicación, no es coincidencia. Se requiere morir. En el mundo, muchas veces la palabra morir tiene una connotación negativa. Tiene como una implicación de que el final llegó. Con Dios muerte nunca es el final. Con Dios muerte solamente es el inicio para la multiplicación, para la reproducción y para algo mayor. Cuando algo no se te está soltando, cuando no hay un respaldo, cuando no estás viendo crecimiento, la pregunta que te tienes que hacer es ¿A qué no he muerto? Porque si el grano de trigo cae en tierra, dijo Jesús, y muere, si no muere, queda solo. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Cuando yo veo gente que está estancada, la pregunta que se debe hacer es ¿Qué te dijo Dios un día que todavía no has obedecido? ¿Qué te ha pedido Dios que todavía no has dado? ¿Qué es lo que Dios te viene hablando por estos últimos años que todavía no lo has llevado a cabo? Nunca es coincidencia, éxito. Nunca es casualidad, fracaso. Por eso yo te insto a sembrar tu vida en el reino. Este mundo te va a decir que sembrar tu vida en las cosas de Dios es perderla. Pero cuando tú la siembras, cuando tú pierdes tu vida por el llamado, cuando tú pierdes tu vida por el propósito, cuando tú pierdes tu vida por amor al reino de Dios, ahí es cuando realmente la estás salvando. Por eso aborrece esta vida. Esta vida no es para amarla, esta vida es para sembrarla. Porque no hay felicidad fuera del llamado. No hay felicidad genuina fuera del propósito. No hay felicidad verdadera sin Dios. La única verdadera felicidad es en el llamado, en el propósito y sirviendo al Dios eterno. Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Por eso hoy te insto a que siembras tu vida. Porque si la siembras, vas a ver crecimiento, multiplicación, sobrenatural. Llegó el tiempo de sembrarse para Dios. Nos encontramos en este momento acá en Santiago de Chile. Hemos estado ministrando en estos días en nuestra conferencia de nuestra iglesia hija en IMC Concepción. Ahora aquí en Santiago. Ayer estuvimos con los apóstoles Carlos y Eva Muñoz de Puente Alto. Luego estuvimos con los apóstoles Cristian y Evelyn en Quilicura, aquí en Santiago. Hoy también vamos a volver a la iglesia del apóstol Carlos Muñoz. A finalizar una capacitación para líderes. Así que bueno, espero que este blog te guste. Recuerda suscribirte, poner like y dejar tu comentario. Así que bueno, gracias. Síguenos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es una honra tener aquí a Póstol. Agradecemos a la pastora Leila por darle permiso para venir a Chile y estar aquí con nosotros. Le damos un aplauso al apóstol y esperamos que va así. Hacer una bendición. Amén. Honra es clave en el cuerpo de Cristo hoy Honra es determinante si vamos a triunfar Por eso usted va a descubrir en la Biblia Que cada vez que alguien honró a Jesús Jesús hizo una pausa histórica Cuando el centurión romano honró a Jesús Cuando un centurión romano, un hombre que no tenía Biblia Nunca ha habido una conferencia de MCCI Un hombre que nunca había escuchado música cristiana, radio cristiana Un hombre que nunca había tenido célula en su casa Pero cuando este hombre mostró honra Cuando él escuchó que Jesús venía a su casa Él dijo no, no es necesario que Él venga Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad Y le digo a este ve y vaya, al otro ven y viene Díganle a Jesús ya que viene en camino Que solo suelte la palabra No tiene que tocar mi techo No como algunos de ustedes que si no los van a visitar Se resienten Si no van a su casa, se enojan Si no los visitan en la casa, se molestan El centurión romano nunca había ido a la iglesia Nunca había estado en una conferencia Pero manejaba revelación de honra Cuando Satanás quiere destruir una iglesia Lo que toca es a la gente cercana al apóstol A la gente cercana al pastor A la gente cercana a la pastora ¿Por qué? Porque nuestra felicidad como pastores Está ligada a la gente cercana a nosotros ¿Sabe dónde estaba más activo Satanás en el ministerio de Jesús? En el equipo de Jesús Porque si tú le puedes herir el equipo a un líder Si tú le puedes herir el equipo a un pastor Si tú le puedes herir el equipo a un apóstol Se te trancan las cosas Cuando tú tienes uno en el equipo que está argumentado Cuando tienes a uno en el equipo que está deshonrando Cuando tienes a uno en el equipo que está murmurando Cuando tienes a uno en el equipo que no está valorando Cuando tienes a uno en el equipo que está en contra Tú necesitas solamente uno que está en contra Y se te trancan las cosas A usted se le tiene que revelar una nueva cultura Usted es hijo de Dios Usted es hijo del reino Usted le pertenece a Dios Usted le pertenece al reino de Dios Qué bueno que ha ganado la selección chilena Qué bueno las dos Copas Américas Qué bueno Pero te tengo noticia Usted no es de esta tierra Su ciudadanía está en los cielos Usted pertenece a otro reino Usted pertenece al reino de Dios Y la sangre de Cristo Es la sangre que fluye por tus venas Y en estos días estaba en una conferencia Y Dios me habló Siembralo Vivo sembrando relojes Y un día sembré, 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 sembré relojes Y quedé con el último reloj Y recuerdo que tenía que ir a ministrar a un cierto lugar Y le dije a Leila Resentido en el corazón Cuántos de ustedes han sembrado, sembrado, sembrado Y a veces no ven ninguna cosecha Y le digo a Leila, Leila Ya no siembro ningún reloj más Se acabó esta siembra de relojes Estoy predicando En una cierta ciudad de Estados Unidos Ese día se cambiaba el horario Se adelantaba la hora El Espíritu Santo me dice Dile al apóstol Que así como hoy se cambia la hora Yo le adelanto el tiempo Y el Señor me dice La señal va a ser el reloj Que tú le vas a poner en la mano Ah, hermano Nunca se le olvide Que cuando Dios te pide algo Y tú te lo guardas Se te vuelve lepra La bendición se te vuelve maldición En tu propia mano Así que lo tomé Se lo puse en la mano Él no tenía idea Hermano, con dolor de mi vida Pero es lo último que estoy haciendo Mi vuelo se va en una hora y tanto Yo ya había predicado muy largo Así que yo tenía que entregar el micrófono Y tenía que irme por el pasillo Un pasillo así Hasta el final El auto ya me hicieron señas Los mujeres que el auto estaba listo La maleta estaba en el auto Listo Así que entrego el micrófono Debo la profecía Y parto Y cuando parto La gente me empieza a atrapar en el pasillo No sabía si me estaban asaltando O qué me estaban haciendo Lo único que me sentí con más peso Cuando llego al aeropuerto O voy en el auto Comienzo a ver Qué es lo que tengo por todas Lleno Y les voy a contar esto Para dejarlos mal Porque hay gente que queda mal Cuando tú les cuentas una bendición ¿Quiere quedar mal? Empecé a contar los relojes Uno, dos, tres, quince Diecisiete, veinte, veinticuatro Veinticinco, veintisiete relojes Hermano Cuando usted obedece al Señor Es imposible obedecer a Dios Y perder Cuando usted honra al Señor Con lo único Con todo lo que tiene Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Él ha prometido bendecirte Él lo hará Esto es único Para que antes estoy yendo Esta cámara está más práctica Esta cámara más práctica El Pac-Man El Pac-Man Y lo llevan las hermanas Para el hotel Y le dice Profeta, ¿qué es lo que necesita? No, dame dos colombianas Dos colombianas Está pidiendo el profeta Desvergonzado ¿Y no verás una sedosa Que llaman colombiana La nuestra? ¿Qué es lo que necesita? El Pac-Man ¿Estás grabando? Sí El Pac-Man El Pac-Man Me dice Cuente conmigo Apóstol Lo llamo Lo llamo Y no No me responde No me contesta Le mando mensajes 33 mensajes enviados El Pac-Man ¿No tienes tú mi teléfono? No ¿Tú lo puedes revisar? No lo tengo ¿Por qué tendría yo Su teléfono, Pac-Man ¿Por qué tendría yo Su teléfono? Qué malo Mírala Jimmy Tú tienes cara de malo Este es mi Este es mío Sí Jimmy Jimmy es muy malo Jimmy 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 Yo creo que la parte vengativa de mi personalidad Está aflorando Oye, se puso malo Se puso malo Jimmy, tú tienes una parte oscura de ti mismo Tú tienes un Darth Vader Escondido dentro de tu Escondido dentro de tu Escondido dentro de tu Ya vamos Ese es Tres Leches Ah, ese es tu apodo Ese es Tres Leches Tú eres el Suspirio Limeño Ah, el Suspirio Limeño Ese va a ser tu apodo A partir de hoy, Jimmy, tu nombre será El Suspiro Limeño. El Suspiro Limeño Realmente contentos de ver tantos ministros y equipados que se acercan a contar los transformados que han sido sus iglesias, sus equipos ministeriales. Ahora camino a Houston, Texas, a la administración y a la conferencia de Nueva Jerusalén. El compromiso, conexión y carácter en Houston, Texas con el apóstol José y Hela Sánchez. Así que nos vemos allá en Texas. ¡Vamos a filmar ahora aquí! ¡Vamos a filmar ahora aquí! ¡Vamos a filmar ahora aquí! ¿Eh? ¡Has puesto el rojo! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué bueno verlo! ¡Qué bueno verlo! ¡Pero después ya no nos veíamos! ¡Qué bueno verlo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me voy con ellos? Dale, dale, dale. ¿Qué dice el líder? En el cielo. Vamos a la cámara. Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el frío allá? ¿Cómo está el frío? En el otro. Ahí está el lado. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te vas a hacer? Está brava la cosa. Para mí es lucha dormirme todas las noches. Y yo duermo tres horas y me despierto y ya estoy ahí. Cuando duermes no te puede molestar nadie. En el cielo tampoco. ¿Tú deberías? Sí. Uno es un esclavón. Eso me gusta. Sí, exacto. No se lo viene, pero eso vivimos. Sí. Entonces es que lo que pasa es que Dios da muchas cosas maravillosas. O sea, no maravillosas fuerzas. Porque esto aquí realmente no es lo verdadero. Esto es ficticio. Pero lo más grande es nuestro llamado. La misión que tenemos que cumplir. Es la verdad. Lo que pasa es que es como un engaño, ¿eh? Es como un engaño a dejarse hechizar por el sistema. Este es falso. Sí. 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 Hola, amigos. ¿Cómo están? Nos encontramos en este momento acá en la ciudad de Houston, Texas. Estamos ministrando en una conferencia de liderazgo y pastores Estamos muy expectantes por todo lo que Dios está haciendo Así que bueno, acompáñenos en este día Va a ser una gran bendición Síganos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué es mi apóstol? Un apóstol lindo ¿Cómo te va? ¡Qué bueno verlo! ¡Aprín! ¡Aprín! No, pero es que hay un boquete abierto en este pueblo como un IMC ¿Tú sabes que es así? Sí, sí Porque cuando no entra IMC, está Dios Y es algo que se adora como se adora aquí en Latinoamérica Como se adora en la iglesia de aislamiento Claro ¿Tú lo sabes? Sí, sí ¡Aprín! ¡Aprín! ¡Rodolfo! ¡Aprín! 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 nombré! ¡Aprín! 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 Yo te desafío hoy a que puedas hacer algo práctico en todo lo que respecta a la paternidad o con alguna autoridad. Hoy cuando vayas donde tú pastor o si lo llegas a ver esta semana haz algo práctico, Reconócelo. Dale gracias por todo lo que te enseña, por todo lo que te imparte. Y cuando veas a tus padres en estos días reconoce por todo lo que hacen en tu vida. Cuando tú comienzas a reconocer, cuando comienzas a honrar, Tú vas a descubrir que algo se suelta en tu vida. Si tú quieres que paternidad se te revele, tienes que ser hijo también. Hay gente que anda buscando paternidad sin un corazón de hijo y ese es un gran problema. Hay mucha gente que quiere cobertura pero no quieren ser hijos. Y ser hijo es dejarte formar, ser hijo es dejarte corregir, ser hijo es dejarte exhortar, ser hijo es que podamos decir a ti no lo que tú quieres sino lo que tú necesitas. Todo hijo sabe honrar a su padre. Si tú quieres que lo que Dios depositó en tus padres espirituales se duplique y se multiplique y se reproduzca en tu vida, es tiempo de honrar cobertura. Es tiempo de honrar a los padres en tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin ataque no es victoria. ¡Amén! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? Ahora sí listo su cuarto temprano. Muchas gracias, muy amable. Por si llegaba, le dije nada, no nos van. Sí, bien justo, qué bueno verte. Igual. Y bueno, mira que lindo cuando tratan bien al cliente. No dice Jimmy, así que esto nada es para ti. Pero te voy a dar una uva. Ok, gracias. Cuando habla de perfección habla de muerte. Habla de siembra. Habla de ser enviado. Pero si tu un hombre lo pasas por ese proceso, es imposible que no haya fruto. Pero si es un tipo que cuando el pastor habla, el tipo se quitó el reloj, apagó el celular, tomó nota, tiene un corazón bueno y recto, no cuestiona, no cuestiona. Él cree lo que su pastor está hablando. Cree que es la voz de Dios. Cree que es la voz de Dios en ese momento. Presta atención, corazón bueno y recto. Y tú dices, voy a dar fruto con perseverancia. Después de que la gente sale de la escuela de discipulado, pasa por una clase que yo doy. Y yo enseño una clase que llama consolidación personal. No como consolidar. Consolidar es fácil, sino consolidarte tú. ¿Por qué? Porque yo he visto hombres de extraordinariamente valerosos han caído. No sé si primera o segunda de Timoteo 4.16 dice, Cuídate a ti, Jesús. Esas cuatro palabras. Cuídate de la doctrina. Sí, pero cuídate a ti mismo. No hay consejo apostólico más fuerte que cuídate a ti mismo. Esas palabras son épicas, fuertes, extraordinarias. Consolídate con otras palabras. Sí, no puedes consolidar nada en la iglesia si no estás consolidado tú. Sí, no puedes. O sea, no eres efectivo, claro. El cien por ciento. Yo digo que la semilla, lo que es semilla, si no da fruto debe de morirse. O sea, ¿sabía usted que la semilla cuando no da fruto se explota en la tierra? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El cual clama, grite fuerte, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Aleluya. Cuando usted recibió a Cristo, usted recibió el espíritu de Hijo. Y el espíritu de Hijo es lo que se perdió cuando el hombre pecó. Usted no solamente recibió a Cristo, usted recibió el espíritu del Hijo mismo. Por eso, cada vez que Dios va a hacer algo en la tierra, Dios trabaja con, grite conmigo, hijos. Esto es lo que usted tiene que captar, que una de las cosas que el hombre perdió cuando pecó fue la genética de ser un hijo. Cuando Adán peca, se activó una genética de rebelión en nosotros, una genética bastarda tan terrible, que cuando usted lee Génesis 3.15, tenemos una de las declaraciones más fuertes y la primera declaración de guerra de la Biblia. Dice, por primera vez, en toda la eternidad, Satanás logra su objetivo cuando el hombre cae. Dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tus hijos y los hijos de ella, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu generación y la generación suya. Y cuando usted camina en rebelión, lo único que usted está diciendo cuando camina en mentira es que usted tiene un padre llamado Satanás. Porque la familia del diablo se fundamenta en desobediencia, pero la familia del cielo, la familia de Dios camina en obediencia, camina en sumisión. ¿Y sabe cómo se aprende la obediencia? En el dolor, en el sufrimiento, en lo que no quieres, en lo que te incomoda, en lo que no te gusta y en las áreas que tienes que morir. Pero si usted puede aprender a hacer con gozo lo que no te gusta que te envíen a hacer, si usted lo puede aprender a hacer con gozo, en esa obediencia está escondida tu próxima unción, tus próximos dones, tu próximo llamado. O en lo que no te gusta hacer, no me está escuchando, en lo que no te gusta hacer está escondido toda la unción que usted necesita para la próxima temporada. El espíritu bastardo es un espíritu de rechazo tan profundo que te hace creer, te engaña que todo el mundo es el problema, el pastor es el problema, la iglesia es el problema, toda la gente es el problema, tu esposa es el problema, tus hijos son el problema, todo el mundo es el problema y no te das cuenta que tú cargas un espíritu de rechazo. Por eso hoy se te tiene que revelar que la maldición del bastardo es algo que tiene que ser quebrantado en tu vida porque usted no es más bastardo, usted tiene que ser hijo y si es hijo también va a ser heredero. Bueno, ¿sabían ustedes que algunos de nosotros los engendrados cuando papá se enteró que mamá quedó embarazada, ¿saben lo que hicieron algunos de nuestros papás? ¡Oh no! ¿Cuántos de ustedes se han enterado que no fueron buena noticia el día que ustedes? ¿Cuántos se enteraron acá que no fueron buena noticia? No todos fuimos buena noticia. Mi papá le dijo a mi mamá, si tú no lo abortas yo me voy. Dicho y hecho, mi papá se fue antes que yo naciera. Se fue. No fuimos buena noticia. A veces los engendrados no somos buena noticia. Pero la Biblia dice que no solamente fuiste engendrado, también fuiste adoptado. Y los adoptados, escuchen los adoptados. ¿Sabe la diferencia entre un engendrado y un adoptado? Los adoptados son deseados. Para adoptar un hijo hay que pelearlo. Porque para ser adoptado usted tiene que desearlo de todo corazón. Le tengo noticia. Usted no solo fue engendrado, usted también fue adoptado. Por eso dice la palabra que no tenemos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que tenemos el espíritu de Dios por el cual clamamos. ¡Aba! ¡Aba Padre! Bueno, vamos aquí en la Alameda, Santiago de Chile. Jimmy me ha pedido insistentemente durante tres días, de forma consecuente, hasta molestosa, que por favor vayamos al lugar, al kiosco, al negocio, donde yo por primera y única vez vi a mi papá cuando me regaló el Super 8. Así que bueno, vamos a ir a esa calle, vamos a ver si encontramos el negocio. Y no sé si estará el restaurante, esa es la otra cosa que hay que ver, si estará el lugar. Pero bueno, vamos a hacer el intento y vamos a ver qué pasa por ahí. Bueno, algunos recuerdos. Muchas gracias por eso. Esta es la calle, esta es la calle. 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 Ya me voy a meter para allá. Ahí están las rejas. Ya ves, quién está aquí. Claro, colonel, mamá. Aquí estoy en la calle donde yo crecía en Chile. Este, la calle, la calle Coronel Godoy. Esta fue la casa donde yo crecí, o bueno, donde yo viví aquí cuando estuve en Chile. Esta es la casa que yo le quemo el segundo piso. Yo le quemé el segundo piso a esta casa, era la casa de mi abuela en ese tiempo. Y recuerdo que un vecino me tuvo que llevar a una de estas casas aquí al frente para que mi mamá no me diera. En esa escuela estudié yo cuando tenía seis años aquí en Chile. Y aquí se están acercando los muchachos del barrio. Jimmy firma a los muchachos del barrio. Están desconociendo a Jimmy. Obviamente. Y vamos al lugar. Ven, acompáñame. Este fue, en aquellos tiempos era un restaurante chileno, ahora es una cevichería peruana, Jimmy. Mi mamá me mandó a comprar, mi mamá me mandó a comprar, acércate, me manda a comprar a este restaurante que está acá. Hoy es una cevichería peruana. Y me mandó a comprar a este lugar. Y es acá cuando yo entro a comprar que se me acerca un hombre y me entrega un chocolate que se llama Super 8. El hombre me entrega el chocolate y se va. Entonces el señor que está atendiendo me dice, ¿sabes quién es el hombre que te entregó el chocolate? No, le digo yo, yo tenía seis años de edad. Le dice, el hombre que te entregó el chocolate es tu papá. Así que corre y alcánzalo. Yo tenía seis años aquí en este lugar, en este restaurante. Yo salgo, ya el hombre se había ido, el hombre que me había entregado el chocolate. Y recuerdo que el primer lugar para donde corrí fue esta esquina. No sé, quise correr a esta esquina. Y corrí a esta esquina, miré para todos lados, no lo encontré. Corrí a esa u otra esquina. Tampoco lo encontré, después corrí para allá, no lo encontré. Y ese fue el único momento que pude ver y encontrarme con mi papá en toda mi vida. Apóstol, ya que estamos aquí, ¿cómo fue por usted la ausencia de una paternidad? ¿Cómo lo afectó a usted y después cómo usted desarrolló? Porque hoy día usted es un padre. Yo por muchos años sufrí, no lo podemos negar. Yo recuerdo ser un niño y ver cómo todos, cuando jugaban fútbol, llevaban a su papá. Y ver a mis amigos con sus padres, recuerdo tener ese anhelo, escuchar. Siempre tuve una gran pregunta, la gran pregunta que siempre tuve, ya que nunca vi una foto de mi papá. No sé, nunca tuve como esa incógnita por verlo, pero sí por escuchar su voz. Recuerdo muchas veces preguntarme cómo habrá sido la voz de mi papá. Nunca la escuché, nunca vi una foto de él. Pero una de las cosas que a mí me sanó fue cuando Gabriel nació. Yo fui papá a los 22 años. Una de las cosas que Dios me hizo ver en ese momento, mientras yo cargaba a Gabriel, es que Dios no permitió que no conociera a mi papá porque me guardó también de una paternidad equivocada. Y esto yo quiero decirle a todos ustedes jóvenes, adultos, cualquier persona que esté mirando este video, que a veces no tienes que verlo del todo malo no haber tenido un papá. Yo sé que es doloroso. Pero Dios también, al igual como lo hizo conmigo, Dios te guardó de una paternidad equivocada. A veces tienes que ver la ventaja de no haber conocido a ese papá. Dios te guardó también. Dios te guardó de haber perpetuado conductas, lenguajes, mentalidades de una paternidad equivocada. Y cuando conoces a Dios, como nunca tuve un papá, pude conocer por primera vez una paternidad correcta, perfecta. Una paternidad que es sana y que me ha ayudado hoy a mí a ser un padre también para mis generaciones. Así que no es del todo malo no haber tenido un padre. Conocí al verdadero padre que es Dios y esa es la paternidad perfecta. Recuerdo haber sentido tanto temor cuando iba a nacer mi primer hijo, porque como nunca había tenido un padre, no sabía cómo ser uno. Pero en esos días el Espíritu Santo me habló y me dijo, no temas, porque cuando nazca tu hijo, nacerás tú también como padre. Por eso en el reino de Dios, el nivel más elevado que existe en lo que respecta al liderazgo se llama paternidad. El Espíritu Santo me habló de Dios, el nivel más elevado que existe en lo que respecta al liderazgo se llama paternidad. No, por eso ya no me ha conocido cuando llego. Me ha conocido los videos. Me han han conocido, me ha conocido, una high grade en la cortinidad que yo ha conocido, y mi ha conocido, me ha conocido ya queähol en la cortinidad. Me han han conocido muchas gracias a todos, Pablo Adolfo. y ¡Gud va a signar! ¡Hopas de hacer fler vlogger! ¡Hejdo! ¡Hola Apostol! ¡Jag le bendiga que lo ha seguido mucho en su vlog y también soy suscriptor suyo porque veo todos sus vlogs también le doy like y lo veo con toda mi familia también me gustan sus palabras las que hace me gustan todos sus predica Apostol ¡Jag le bendiga Apostol! ¡Chao! ¿Vad skulle du säga till mig? ¡Jag le doy a los socios vloggers! ¿Du tycker de vloggen? ¿Tittar du på vloggen? ¿Es verdad? ¡Papá y Moa! ¿Y tú crees de vloggen? ¡Jetebra! ¡Jag le behaviour! ¡La aeropuerto! ¡Tú mucho, Gispolde! Agosto, ¿a dónde vamos? Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en este momento en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Estamos ahora camino a Miami, luego estaremos ministrando en Santiago el día jueves, luego salimos para Mendoza a una conferencia de liderazgo el día viernes y después estaremos ministrando también en la cumbre de liderazgo y también de consolidación en Manta, Ecuador. Así que espero que te guste este blog, como siempre te lo digo, suscríbete, deja tu comentario, pone tu like y comparte esto. Espero que te esté edificando. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Estamos viajando para Chile. Hemos llegado acá a Santiago, hemos recién aterrizado, hoy nos vamos a encontrar con varios pastores, algunos pastores que vienen de Concepción, también pastores de acá de Santiago. ¡Hola! ¿Cómo estás? 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 Qué bueno verla, que te bendiga mucho. Si quieres que conversemos un poquito, te puedo pedir a Jimmy que se retire y te damos un saludo. ¿Está bien? ¿Cómo te dije? Jimmy, Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Un gusto. Esto era Pablo, ¿verdad? Te bendiga mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio? Un año. Un año. Pero como le digo, desde el 9 al 10 de marzo ocurrió algo totalmente diferente a nuestras vidas. Amor por la gente. Pasión por la gente. Yo creo que el llamado el llamado de Dios es algo que no se puede escoger. El llamado es una imposición. El llamado es algo que te atrapa. Y aunque uno a veces lo quiera hasta dejar porque el llamado cansa. A veces el llamado de Dios viene con frustraciones. A veces el llamado no es lo que uno esperaba. Entonces uno almáticamente siente hasta deseos de tirar la toalla. Pero el llamado también tiene un fuego tan intenso que no te deja rendirte. No hay pasos de fe sin arriesgar muchas cosas. y cuando uno da pasos de fe importantes en la vida uno pone en juego su dignidad. Uno pone en juego su reputación. Uno pone en juego su nombre. Uno pone en juego relaciones de muchos años. El reino de Dios es algo tan severo y tan radical que si tú vas a tener algo que va a ser más importante en tu vida que el reino de Dios eso que tengas primero sea un auto, sea una casa, sea un familiar, sea una relación. Eso que tú tengas primero que el reino te va a abortar todo. Cuando él nos permitió entrar a su vida, cuando él nos permitió sentarnos en su mesa de gobierno, cuando él nos permitió entrar en su familia, entrar en Suecia, yo entendí que no hay abuelos espirituales, que hay un padre de la visión. Y tus hijos espirituales ellos tienen que saber que él es el padre de la visión. No es un abuelo espiritual. No, es el padre de la visión. Tus hijos, todos, tus nietos, todos los que nazcan, los hijos ministeriales que puedan nacer, todos tienen que entender que él es el padre de la visión. Por eso nosotros sacamos, nuestra iglesia se llamaba la casa de la familia. Pero yo cuando le dije, Señor, yo tomo todo, esto queda todo en la iglesia. Y es IMC Concepción. Esa es la idea de tomar una paternidad. De tomar una paternidad. Eso a mí se me tuvo que revelar porque para mí, eso también fue lucha. Para mí, tomar una paternidad y dejar el nombre, dejar mi sueño. Entonces tuve que estar con Dios y el Espíritu Santo me enseñó y me reveló y yo dije, ya. Estoy claro. Me meto en esta sala hasta el final. Vamos a poner esto en mucha oración. Yo... Yo creo... Yo creo que... Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 16, Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando se te revela el llamado de Dios en tu vida, todo cambia. El llamado de Dios no es una invención humana, sino que es una revelación divina a tu espíritu. No solamente Dios te salvó de algo, sino que también te llamó para algo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El llamado de Dios es algo tan extraordinario que una vez que se te revela todo el puzzle, todas las piezas del rompecabezas entran en su lugar. Entiendes aún el porqué de todo lo que has vivido. Crisis, problemas, tragedias, dolores, sufrimientos. Aún los dolores más grandes de tu vida van a adquirir valor y vas a entender el porqué. Alguien que ha sido atacado en el matrimonio y en la familia va a tener un mensaje, va a tener un testimonio de restauración familiar. Alguien que quizás ha sido atacado en el área financiera va a ser un libertador económico y a lo mejor un financista para el reino de Dios. Alguien que a lo mejor fue atacado en el área de la depresión va a tener un ministerio que va a traer liberación y restauración emocional a muchas personas. A veces la gente me pregunta ¿cómo puedo descubrir mi llamado? ¿Cómo puedo reconocer para qué estoy aquí en la tierra? Creo que hay cinco cosas importantes. Número uno, el dolor. Tú tienes que aprender a diferenciar indiferencia de indignación. Todos nosotros cargamos dolor o sentimos indignación al ver algo. Dice la Biblia de Jesús que él al ver las multitudes tuvo dolor, tuvo compasión por ellas. Número dos, la pasión. Pasión es ese fuego que te hace arder y que te ayuda a seguir sirviendo aún en medio del sufrimiento. Dice la Biblia acerca del profeta Jeremías que un día él decidió no volver a profetizar pero cuando él también decidió callar dice que había un fuego en sus huesos que no lo pudo soportar, no lo pudo sufrir más y tuvo que seguir profetizando. Número tres, el ataque. Reconoce en qué área tú más has sido oprimido y donde tú más has sufrido. Puede ser que de esa área de tu mayor crisis Dios levante tu mensaje y tu mayor testimonio. Número cuatro, otra gran señal que te ayuda a descubrir para qué estás aquí en la tierra son los dones. Hay cosas para las que no has tenido ni que estudiar ni que esforzarte. Todos nosotros hemos recibido habilidades, dones, talentos, destrezas y habilidades que son naturales en nosotros. Número cinco y último, tus autoridades. Aunque tu llamado es personal y es individual te lo dio Dios, requiere de pastores, requiere de cobertura, de autoridades que te puedan guiar. Esto es muy delicado. Aun Jesús nos mostró con su vida que él no pudo llegar y comenzar su llamado y su ministerio sin ser señalado por el profeta de su tiempo que era Juan el Bautista. Por eso Dios nos dio autoridades que nos puedan guiar y que nos puedan ayudar. Cuando tú puedes esperar el tiempo de Dios y tú puedes obedecer cobertura te va a pasar lo que le ocurrió a Jesús. El cielo se le abrió, la unción bajó y el Padre Celestial lo reconoció. Toda persona que puede escuchar autoridad va a tener siempre un favor especial y un respaldo sobrenatural. Ahora vamos a ministrar a la iglesia del apóstol Cristian Yebelin González de aquí de Santiago y vienen muchos pastores de diferentes partes de Santiago y de Chile. ¡Vamos! 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 Usted tiene que servir al señor, eh? Usted tiene un llamado poderoso. Le serví, pero nadie me descargue porque no estuve de corazón. Pero ahora... Ahora lo entiendo. Ahora es tu tiempo. Dios va a hacer algo grande contigo. Sirvo, te dije que esto es la calle. Muy bien. Viene un nuevo tiempo para ti. La vez abierta, sí. Señor de Dios, bendiga. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta palabra realmente va a marcar un antes y un después para esta iglesia. Es un ministerio poderoso acá, así que quiero que lo conozcan. Vamos acá con el Pastor Manuel y también con el servidor Darío. Pastor Manuel, te quería preguntar, ¿qué ha significado para ti el llamado de Dios en tu vida? Para mí el llamado de Dios significó, fue una salvación. Porque desde mi adolescencia internamente viví muy triste. Así que cuando Cristo me llamó, cuando sentí esa palabra que escuché un miércoles por la noche, el apóstol Fabián fue algo que explotó dentro mío y de ahí sentí que mi vida tuvo sentido. Y de ahí nunca más. Nunca más lo solté, jamás. Para mí fue muy, muy, muy importante el llamado de mi vida. Me da sentido, creo que yo puedo llegar a decir que es por lo que respiro todos los días. Me da fuerza. Hay días que con congresos como estos pasamos el día entero afuera de casa y no tengo problemas, no tengo problemas en hacerlo. Es más, creo que ni hambre me da. No me da sueño, no me canso, no nada. Llamados como hasta como un combustible. Hoy voy a hacer una esponja en todo lo que el pastor y el apóstol traen, lo quiero. Estoy en esta tierra por causa de un llamado eterno. A través de todas las escrituras hay un cordón rojo, hay algo que usted va a notar. Y es que todos nosotros hemos nacido, estamos en esta tierra, porque nuestro nacimiento manifiesta que somos la respuesta de Dios para un tiempo, para una época y para una generación. El diablo no es tan inteligente como aparenta. ¿Por qué? Porque usted puede leer su ministerio por el área donde el enemigo más te ha atacado. Usted sabe que un niño tiene un llamado especial porque salió diferente a los otros. Usted tiene que saber que cuando una maestra atea, una maestra que no cree en Dios, te rechaza el hijo, el profesor que tiene después, te rechaza a tu hija. Porque el diablo comienza a atacar desde temprano a aquellos que tienen un sello de llamado, un sello de eternidad, un sello de ministerio. Así que usted tiene que en estos días leer que por donde el diablo te está atacando, por ahí viene tu ministerio poderoso. Mire cuántos llegamos al evangelio, me incluyo yo, yo no llegué por la buena. ¿Por qué? Porque aún el diablo en eso le sirve al Señor, porque lo que nos iba a destruir Dios lo usó para salvarnos y traernos al camino de la luz eterna. Cuando usted no se quiere convertir, eso es rebelarse a Dios. Cuando usted no quiere entrar en el compromiso con el llamado, eso es rebelión a la visión. Y Pablo dice, no dice, no fui rebelde a Dios, dice, no fui rebelde a la visión. Jesús dejó claro que no existe neutralismo en esto. Usted no puede creer que usted al hacer nada no destruye. Por eso Jesús dejó claro, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, así que si usted no se mete en el llamado, le tengo noticia, usted es enemigo de Cristo. Es que una carrera es una decisión humana, pero el llamado es una elección eterna. El llamado usted no lo puede inventar, el llamado usted no lo puede crear, el llamado usted solo lo puede descubrir. Por eso le dice Dios al profeta Jeremías 1.5, y cuando estabas, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es que el llamado es vivir exclusivamente, no para tu voluntad, sino para la voluntad del que te envió. El día que a usted se le revela el llamado, se le acaba su voluntad, y a usted se le tiene que revelar Juan 6.38. El Padre te va a hablar, la unción va a bajar. ¿Por qué? Porque a los llamados Dios los va a respaldar de forma extraordinaria. Aleluya, aplauda al Rey de Gloria, va a haber respaldo sobrenatural. Cuando a usted se le revela el llamado, usted tiene necesidad de ser parte de esto, usted quiere estar en esto, usted no tiene vida fuera de esto, usted ama la visión, duerme con la visión, sueña con la visión, come con la visión, tiene pesadillas con la visión, desayuna con la visión, se ducha con la visión, la visión y el llamado es todo en tu vida. ¿Cómo están? Saludos para el canal de Rodolfo. Aquí estamos yendo camino hacia el aeropuerto, les habla mi nombre es Javier, un Uber Driver de aquí de Miami, soy cubano de Miami. Y un saludito para toda esa gente que sigue en este canal. Estamos aquí ahora mismo en Miami, camino hacia el aeropuerto, con estos señores que la han pasado súper bien en Miami. Muchas gracias. Saludos. Buenísimo. 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 Como les va, estamos en este momento camino a Miami, luego a Ecuador, Guayaquil y terminamos en Manta, expectantes para la conferencia, la cumbre de liderazgo que vamos a tener, así que esperamos que te guste este vlog, acompáñanos, síguenos y nos vemos en Ecuador, Manta, MPR 2019. Nos vemos. Como están mis amigos, estamos acá camino a Ecuador, Guayaquil. Este vlog se va a llamar, bueno, ahí usted lo va a ver. Tenemos un tema muy bueno. Síguenos y disfruta lo que vas a ver estos días. Que Dios te bendiga. Hemos llegado acá a Guayaquil, Ecuador. Ayer salimos de Mendoza a Santiago, Santiago a Miami, viajamos nueve horas, esperamos doce horas en Miami, ahora de Miami a Guayaquil, y ahora nos esperan tres benditas horas en auto, aleluya, con el Pastor Fabián. Pero se va a ir rápido. En el nombre de Jesús. Muy bien. Es un volván. Ah, mira. Están ahí atrapados. Sí. Yo no puedo esta noche pero los piso grabamos. Vamos. Buenos días, ¿te ocurre ahora? ¿Fue a desayunar a Bogotá? Fue a Bogotá. ¿Alguien? ¿El Señor? A la infaltable. A la infaltable. ¿Ah? ¿Algo infaltable que la apóstoles? ¿Cómo es? ¿Una reserva para...? Una reserva. Para la sopita profética. ¿El apóstol le gusta su...? ¿Cómo se llama? ¿La sopita? No, no, no. Usted come en la mañana... ¿Cómo es cebollada? En el cebollado. Yo lo pedí. Si, ¿a usted le gusta mucho? Lo apostólico viene justamente a hacer eso. Viene a remover algo, a quitar una venda, para que la gente pueda madurar y la gente pueda ver cosas que a lo mejor los han tenido trabados, estancados y eso es lo que hace justamente la revelación. Entra roto. Y cuando yo veo que a una iglesia se le cae esa venda, esa atadura y empiezan a crecer, empiezan a madurar, empiezan a conquistar, ya ese es el sueño mío en la tierra. Para tú exponer la palabra del domingo, ¿cómo haces? ¿La prepara? Claro, explíqueme un poquito. ¿Cuál es el protocolo? Yo, para preparar una palabra para el domingo, es un trabajo para mí de 24-7. Hay palabras que hoy estoy desarrollando. Por ejemplo, yo tengo acá los apuntes de todo lo que no he predicado todavía. ideas que me vienen a la mente en los aviones, en los buses. Todo esto que está acá no ha sido predicado todavía. Nada de esto ha sido predicado. Son puras ideas que voy escribiendo. Todo eso son ideas, 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 ideas. Todo eso que está ahí, mira. Y nada ha sido predicado todavía. Tengo una compartimentalización de las cosas. Manejo cuadros. Yo pienso en cuadros. Yo veo en números. Yo veo en fases. El mensaje del domingo. Respecto al mensaje de tus reuniones ministeriales o discipulados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo trabajas en eso? Ah, ya. El domingo, bueno. El domingo uno lleva una palabra congregacional. Esa palabra tiene que tocar al nuevo. Tiene que tocar al inconverso. Tiene que tocar al líder. Al obrero, al pastor. Pero el discipulado ya es una palabra netamente de compromiso, confrontación, liderazgo. La idea es activar con una palabra. Poner herramientas. Y ayudarles a ellos cómo resolver situaciones. A los obreros. A los obreros, a los líderes. Cómo ellos tienen que resolver. Y confrontarlos a ellos a descubrir en qué áreas ellos están trabados. En qué áreas ellos están estancados. Para mí es importante el domingo. Pero es más importante el discipulado. Usted nos dice. A Puerto de Guilherme le queremos que usted sea base. Yo con todo. Era un honor para nosotros poder imprimir sus libros aquí. Como lo va a hacer en Argentina. Lo va a hacer aquí en Ecuador. Porque la gente de Colombia puede arribar. La gente de Perú. Y la gente de Ecuador. Realmente piden mucho sus libros. Y nosotros podemos hacernos responsables. De hacer imprimir. Y tener una base para que. Y ahí las partes. Lo hacemos así entonces. Lo que es financiero. Lo que es financiero. Ahí confundamos. Listo. Hacemos acá los libros de Ecuador. Hacemos acá los libros de Ecuador. El Ministerio de Vida en el Sur se va a hacer el cargo. Será un honor a todos. Muy bien. Cuando Elías llegaba con Eliseo a un lugar. Fíjate los que venían a distraer a Eliseo. Los hijos de los profetas. ¿Acaso no sabes que hoy Dios te quitará a tu Señor de sobre ti? Entonces a veces la gente que te va a distraer. No es gente mundana. Ni gente mala. Ni gente mala tampoco. Es gente de Dios. Es gente de Dios. Gente con buenas intenciones que está en otra cosa. Claro. Para que no se le doble. Pero tiene un. Tiene un bolsito para que usted lo pueda colgar en su. En su casa. En su forma. Foto el sol. Ya no me va a hacer competencia como nosotros. El apóstol. Se ve muy elegante. ¡Bello! 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 No me haga competencia como nosotros. ¡Bello! No me la hace competencia como yo. Claro, el apóstol Proadolfo. En una cinta más elegante. Para cazar Hay un embajador del rey que nos llevan Wow, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ecuador cambia Manda cambia Quito cambia Guayaquil cambia Por causa de lo que se va a gestar en este lugar en los próximos días Tocaba la yaqueta dentro Oh my god Bueno, tal vez no se ve aquí pero está súper mojada Toda esta es transpiración La unción Hemos concluido aquí ya el primer día de la cumbre de la conferencia MPR en Manta Ahora nos vamos a descansar Gracias por hoy Síguenos Recuerda, deja tu comentario Deja tu like Y espero que te haya gustado este vlog Nos vemos mañana Bendiciones Después que Dios te ha dado una palabra y después que Dios te ha dado una visión Ejecución lo es todo Hay personas que tienen una falsa expectativa Una falsa idea De que porque Dios les dijo algo o les mostró algo Esa palabra se va a cumplir de forma automática Y esa visión se va a manifestar por sí sola No Después que el Señor te mostró algo Lo que haces y cómo lo haces La ejecución va a ser lo que va a determinar el éxito de esa visión Por eso Dios le dice a Josué en el capítulo 1 En el verso 6 le dice Esfuérzate y sé valiente En el verso 7 le añade y le dice Solamente con otras palabras Enfócate en esto Esfuérzate y sé muy valiente Y en el verso 9 Dios le dice a Josué Te doy una orden Te mando que te esfuerces y seas valiente Si lo único que tú necesitaras para tener éxito fuera una palabra de Dios y nada más Entonces la Biblia no diría esfuérzate Esfuérzate Si Dios te puso por ejemplo la visión de ser un escritor Tú no puedes esperar que baje un libro del cielo a tu mente Un libro espectacular que marque la historia No, te tienes que esforzar todos los días Tienes que escribir todos los días Algunos días vas a escribir cosas maravillosas Y otros días vas a tener que borrar todo Si Dios te puso la visión de ser un músico Tienes que trabajar Tienes que esforzarte Tienes que ensayar todos los días Tienes que escribir música Y en ese trabajo diario Dios te va a respaldar Dándote un día una melodía y una canción que no imaginas Y que va a bendecir a millones de personas Si Dios te ha puesto la visión o te ha dado una palabra de tener un ministerio de multitudes Tampoco puedes estar esperando en la iglesia sentado que la gente venga por multitudes Vas a tener que evangelizar todos los días Vas a tener que andar en las calles Y en ese trabajo y en ese esfuerzo diario Vas a ver como Dios también va a ir añadiendo a tu ministerio todos los días La gente que tiene que ser parte de él La primera cualidad de los ejecutores en alto nivel Es que ellos son precisos Nunca son ambiguos Ellos saben lo que quieren y saben lo que no quieren Saben donde están y donde quieren llegar Un día un ciego vino a Jesús y le dijo Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Era un ciego, era obvio lo que quería Pero aún así Jesús le preguntó ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Por qué Jesús le pregunta a un ciego? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque él quiere escuchar de ti precisión Una segunda cualidad que hace sobresalir Y de por qué llama mucho la atención los ejecutores Es porque ellos son eficientes Ellos saben que si no se planifican Otras cosas vendrán e impondrán su agenda Alguien dijo una vez Que el que fracasa en planificar Ya planificó fracasar Usted no puede afrontar el día Y esperar que las cosas acontezcan O vengan como ellas quieran No, usted tiene que aprender Que si usted va a ser un ejecutor de alto nivel Y usted va a ver avance Usted tiene que tener un orden De cosas específicas Que usted quiera alcanzar ese día A veces nosotros pensamos Que el éxito es algo que viene envuelto Como en una suerte Si tú eres un ejecutor No creemos en la suerte Nosotros los ejecutores le creemos a Dios Y como le creemos a Dios Ordenamos nuestro día En aquello en lo que nosotros necesitamos Y queremos ver el respaldo Y el favor de Dios en nuestras vidas La tercera cualidad de los ejecutores Que alcanzan éxito Es que ellos son resueltos Significa que cuando ellos ven algo Que les da miedo No se alejan Ellos se acercan más Eso es tan importante en un ejecutor Porque tú vas a descubrir Que en el momento Que comienzas a trabajar A servir en algo Inmediatamente oposición Adversidad se te va a levantar en contra He visto tantos ejecutores Que comenzaron bien Pero nunca terminaron aquello Que iniciaron ¿Por qué? Siempre te dan la misma excusa Es que en mi casa En mi familia Es que alguien dijo Es que alguien no me ayudó Los verdaderos ejecutores cuentan De que cosas van a salir mal Que cosas van a levantarse En contra de ellos Pero ellos tienen esta habilidad De dejar de lado Todas las excusas Y están tan resueltos Definidos Y determinados Que lo que ellos han dicho Que van a hacer Lo van a lograr Sí o sí La cuarta cualidad De un ejecutor Que es productivo En el reino Es que es responsable La gente responsable Rinde cuentas A cobertura Rinden cuentas A autoridad Es bueno Que usted tenga una cobertura Es bueno Que alguien te presione Es bueno Que alguien Te esté supervisando En lo que tiene que ver Las tareas Y la productividad En el reino de Dios Quinta y última cualidad De los ejecutores Son productivos La gente productiva No mide su éxito Por transpiración Sino por fruto Y el fruto Es visible Es palpable Y es cuantificable Se puede ver Se puede contar Jesús fue productivo Con su vida Jesús fue productivo En su ministerio En lo que comenzó También lo terminó Jesús dijo Mi comida es Hacer la voluntad El que me envió Y acabar su obra En la cruz Jesús exclamó Consumado es Más información ¿Te cansó un poquito, mi apóstol? Un poquito, sí. Ok. Si en la eternidad Dios determina que usted se vaya primero que yo, voy a velar por tus generaciones. Amén. Gracias. Y si yo, y si la eternidad determina que yo me vaya primero que usted, yo pelearé por tus generaciones. Así que, el que se va primero, vela por el otro. Ay, 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 ay. Hacemos pacto, ¿no? ¡Pacto! El que se va primero, vela por el otro. ¡Vela por otro! Estamos determinados. Hecho está. Hecho está. Amén. Ahora estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo. Velaremos por las generaciones del uno y del otro. Sí, amén. Cuidaremos, conociremos, serviremos. Amaremos. Amén. ¿Qué le parece? Mi papá, me gusta, te pico de compromiso. ¿Qué le parece? Mi papá, me gusta, te pico de compromiso. ¿Qué le parece? 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 El pastor vino buscando todos los secretos aportólicos. El pastor Fabián y Jimmy escuchan todos los secretos aportólicos. Sí, eso no se predica en el púlpito. No, esas cosas son del privado. Ellos son sagrados y tienen el privilegio, papá. Ellos son códigos. Es un código fuerte. De Jimmy. Bienvenidos. Ahí estamos. Pero qué maravilla. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Apóstol, qué gusto verle. Estamos tan felices, bendiciones, qué gusto que estén por acá. Yo salí de la traba ahorita, hago un taller ahorita. Sí, no usted lo paga nunca. Entonces, la comida que reciben los discípulos tenemos que cuidarla. Entonces, aquí en Hay Vida en Jesús, yo le digo, le decimos a los discípulos que solo pueden escuchar material de la casa, del apóstol Rodolfo Rojas, del apóstol Marcelino Soho, del apóstol Raúl Ávila o de esas tres iglesias. ¿Por qué? Porque el discípulo no puede recibir alimento que no le vaya a ayudar a crecer en la visión. No significa que estos ministros no tengan unción, no tengan gracia, no significa que no tengan revelación, no significa que no sean de Dios, no. No significa que les decimos, caminamos en una visión, esa visión tiene alimento, alimento adecuado. Y ese alimento adecuado lo obtenemos de los ministerios que le decimos, escuchen de esto. Entonces, no es celo absurdo, es celo de cuidado. No es prohibición, no, es cuidado. Muchas gracias. Hoy va a pasar algo glorioso aquí, apóstol. Amén. Se está soltando gloria. Sí. Se percibe. Ya la segunda, segunda noche, se destraba. La primera es, había como una resistencia. Consejero. No sé si se dio cuenta, siempre en todas las cumbres, en el mundo entero, la primera noche es una guerra, es como uno está peleando algo y ya se rompe algo y la segunda noche se destraba más y ya la tercera ya es en gloria. Solo tú. Ya. Sí, sí, apóstol. 15, 10, 5. Y después, el hacha. No, yo pienso que ahí hay que respetar la casa porque después no te puedes quejar si no te impuelves a limitar nunca más. Pero ya está empezando. Ya a las 6 y media y 6 y media. Dele un aplauso de cariño a nuestro apóstol Rodolfo Rojas. Decidimos al apóstol Rodolfo Rojas. Yo creo que ya todos los que estamos acá hemos vivido lo suficiente como para descubrir que cuando Dios nos dice algo hoy, rara vez acontece mañana. Y usted descubre que pone sus manos en esto del arado, pone su mano en el llamado de Dios y ocurre todo lo contrario. Yo no sé si alguien acá puede testificar hoy que el día que comenzó a servir a Dios se le soltaron ataques, luchas, oposiciones, crisis, problemas que nunca había tenido antes. Cuando la Biblia te dice, esfuérzate y sé valiente, no es para enfrentar al diablo. Es para poder soportar los procesos de Dios. Porque enfrentar al diablo es pan comido. Valentía se requiere para poder obedecer al Espíritu Santo de Dios. Usted va a tener que aprender a lidiar con rechazo. David fue rechazado por sus hermanos. Cuando el profeta tiene que escoger a uno de ocho, pero a ti no te invita porque a tu papá no se le pasa ni por la cabeza que el Todopoderoso se pueda fijar en una cuestión como tú. Pero ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios que es experto en tomar basura y reciclarla para usarla. Porque Dios no toma lo fuerte. Él toma lo vil. Él toma lo menospreciado. Él toma lo que nadie quiere. Él toma lo que el mundo ha rechazado. Lo que el diablo, ni lo que el diablo toma, Dios lo toma para volverlo fuerte en él. Todo líder multiplicador tiene que pasar etapas tensas de frustración. No existe liderazgo multiplicador sin experimentar etapas duras de frustración. ¿Qué es frustración? Frustración es lo que tiende a acontecer cuando nuestro trabajo y nuestro fruto no concuerdan. Frustración es mucho trabajo y poco fruto. Frustración tiende a ocurrir cuando tú inviertes, impartes, entrenas a tu equipo y tu equipo no cambia, siguen igual. Te frustra cuando las cosas no te funcionan. Pero si usted puede pasar por el proceso de la frustración, caminando en obediencia. ¿Sabe cómo se lucha con la frustración? Haciendo más de aquello que te está produciendo el ataque. No me escuchó. ¿Sabe cómo se trata con la frustración? Atacando con aquello que te está produciendo el ataque. Si usted descubrió que al dar se le soltó ataque, ¿qué tiene que hacer? Dar más. La diferencia entre un ataque satánico y un proceso divino es que de un ataque diabólico Dios te salva. De un proceso divino en el que Dios te metió, nadie te salva. Hay un tiempo que tienes que esperar, soportar y aguantar. Si usted soporta en estos días, si usted puede soportar la frustración, si usted puede aguantar la soledad, si usted puede aguantar rechazo, si usted puede soportar todo estos procesos, te tengo noticias. Usted es el próximo líder multiplicador de Manta, Ecuador. Póngase de pie, aplauda al Todopoderoso. Vamos, aplauda al Todopoderoso. Grite, yo soy, grite, yo soy líder multiplicador. Grite conmigo, no le tengo miedo, levante las manos. No le tengo miedo a los procesos. Grite, no le tengo miedo al dolor. Voy a esperar, no me voy a desesperar, voy a aguantar, voy a soportar. Estos procesos me van a multiplicar en Dios. Jimmy me dijo que tuviera una sonrisa. ¿Ahí? Sí. Ya tú me avisas. Ya tú me avisas. ¡Suscríbete al canal! una forma de pensar la mentalidad socialista, comunista donde te enseñaron que el Estado te provee a ti de hacerte creer que es el Estado el que te provee el que te educa, te forma te da sustento entonces cambiar esa mentalidad toma mucho tiempo Dice que el hijo nunca lo ha visto ver una predica pero los blogs Dicen que es el lenguaje de ellos El lenguaje de ellos De las profesores de la Japón Así que les ha bendecido Cuando yo estuve en el término Ya cuénteme apóstol Mira ya te vas a contar esto Resulta que Cuando ya yo estoy allá Delante del truco Allá en los cielos tu no respiras Respiración es un ejercicio para el cuerpo físico de la tierra Cuando tu estas en eternidad Ya tu no respiras físicamente Ya tu eres perfecto Y tu respiración es la adoración Como el enemigo distrae A la gente de propósito Para que no responda Que es lo único Verdadero Que es lo único real Que es lo único genuino Que es lo que realmente permanece para siempre Allá yo pude entender Porque el diablo tanto O de lo que Servir a Dios Porque las personas que sirven a Dios No son tratados iguales A los que son salvos por gracia Guau Los apóstoles súper fuerte Si Mira tu sabes que yo ya Porque hay gente que se van a salvar al último minuto Claro Hay gente que ya como el ladrón de la cruz Si Ok pero esos son salvos por gracia Ya el llega al cielo igual que el resto Si Pero el Su tratamiento no es igual en cuanto a honra Porque allá los ángeles Por ejemplo en el caso mío yo tenía dos ángeles a la derecha Dos ángeles a la izquierda Y ya me dejaron solo Y aquí tampoco me dejaban que yo fuera a todas partes Yo estuve en el sitio en el preámbulo Porque la gente no es lanzada de una vez directa al infierno Ya La gente puede morir Pasa a un sitio donde se le dice ¿Por qué va a ser lanzado al infierno? Entonces allí Yo quise Me llevaron del centro de adoración Yo pasé A un lugar donde vi personas que iban a ser lanzadas al infierno Y resulta que cuando yo quise hablar con ellos No me lo permitieron De inmediato El equipo angelicano Zzzzz Pero vio gente Encuada Había dolor A fotos Mirada La cara es tremendo Porque la gente Que peca Que sabe que ha sido rebelde Que ha despreciado a Dios Que la gente no sabe Que no tiene como decir a Dios No, tiene lástima de mí No, de todo en el otro Porque en eternidad Apóstoles Todo opera con justicia La recompensa Y la persona que honra su llamado Es recompensada en grande Si la gente supiera Que ser un pastor Que ser un maestro de la palabra Que servir al llamado Que ser un obrero Es lo más grande que hay La gente Los padres Se lo metieran a los hijos Desde el mismo día Que la dieron Papá No hay cosas más gloriosas Que el llamado eterno Que el llamado eterno Y los ángeles Apóstoles Hay cuando 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 entremos En la eternidad Tú eres como escoltado Porque llegó un dignatario Que derrubamos su vida La conozón Y nos va a sacar adelante Y es bien Y es bien Y la fe Vino con una convicción Distinta de la vida Que amó eso Amo eso Amo eso Valoro eso Apóstoles Apóstoles Tú sabes que Yo no entendía Apóstoles Apóstoles Yo no entendía esto Como no es posible Que esta gente Le digan Por ejemplo Pablo No voy para allá A Roma Sabiendo que le van a cortar la cabeza Resulta que yo no entendía Cuando la persona Conoce Cuando la persona Ha sido dimensionada Con la eternidad Uno que le pierde amor Esta vida Dice que Se siente como Se aborrece esta vida Este es lo que Cristo dijo Si alguien no aborrece esta vida ¿Te acuerdas que digo? Si Pero no solamente eso Cuando por ejemplo Te acuerdas que las fieras Agarraban a los cristianos Resulta que Ya yo me di cuenta Cuando Cuando eso pasaba Como era gente muy profunda En el espíritu Y toda la gente Que vive en las dimensiones eternas Esta vida Saca el espíritu Saca el espíritu eterno De la persona La persona No siente Las mordidas del león La persona Es como Algo muy Muy sopraterrenal Algo Algo inexplicable Que pasa Y entonces la persona Esta en una dimensión Más bien es de gloria De adoración Porque como era Que los quemaban Y morían Cantando siendo quemados Es imposible Claro Que el cuerpo humano Pueda cantar Si está siendo quemado Si está siendo quemado Y siempre me pregunté Que ocurre en el cuerpo Del mártir No, uno está en otro nivel Uno está dominado en plenitud por el espíritu Todo nuestro servicio Va a ser recompensado Cada lágrima Miren Escribe lo que usted se va a dar cuenta Porque usted va a estar allá Cada lágrima Cada lágrima Cada dolor Cada situación Cada desprecio Cada ofrenda Cada vez que la persona se quiso rendir Que incidió Claro Y eso que sufren las esposas De los pastores Que ellas A veces los vagones Tienen que sacrificarse Es un recompensado En grande Esas recompensas eternas Infinitas Y gloriosas Son para la gente Que honró Que respetó El llamado eterno Que es lo más grande que hay Y después usted me dice Bueno pues tú soy ¿Por qué trata de decirlo? Y decirlo Yo trato de decirlo siempre Porque nuestras generaciones Y nuestra Nuestro pueblo Uno tiene que amar a Dios Y tiene que saber Que todo Lo que dice La Biblia Es verdad Todo Lo que dice La Biblia Es verdad Todo Cristo Señor 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 La encontró sufriendo, la encontró llorando, derrando el río, la noventa y nueve, pero en el abrigo, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró en tus brazos, la encontró seguida, y al revivió, en el abrigo, y por la montaña, a buscarla fue. Recuerda el disco de la montaña, la encontró en tus brazos, la encuentran en sus brazos, y por la montaña, a buscarla y por la montaña. Gracias por todo Fue muy lindo Haber estado contigo Acá en Ecuador termina entonces la trayectoria Terminan los vlogs Ahora tú vas a ayudar al apóstol Willem a hacer vlogs Y yo me voy a conseguir un nuevo trabajo Que va a andar conmigo Padres que están acá, que tienen a sus hijos Que nos sirven al Señor Dios Se va a glorificar en tus generaciones Cuatro ¿Me han voto los vellos? ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Va! ¡G riders a seguir! ¡Gracias! Estamos en el restaurante El Resero, un restaurante de corte argentino, vinos y carne argentina. ¡Qué rico! Buenas noches, bienvenidos, pasen adelante, espero que pasen una noche agradable. Muchas gracias. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay principios en lo que respecta al discipulado que son importantes. El primero es el conocimiento. Alguien tiene lo que tú quieres porque sabe algo que tú todavía no conoces. Cuando tú quieres ser discipulado, es determinante tu hambre por aprender, pero también tu reconocimiento de que hay una autoridad que sabe cosas que tú todavía no has descubierto. Por eso dice Oseas 4-6, mi pueblo pereció por la falta del conocimiento. Hay personas que aprenden por los dolores personales, pero hay gente la más sabia que aprenden de los errores y que aprenden de la información que otros han adquirido a través de toda la vida. Por eso tú necesitas ser discipulado. Necesitas a alguien que haya abierto un camino, alguien que haya ido delante de ti y que conozca cosas que tú todavía no has descubierto. La segunda razón de por qué necesitas ser discipulado es por la formación. Formación significa que alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta para que puedas alcanzar lo que tú necesitas. Discipulado es presión. Discipulado es disciplina. Discipulado es formación. Si nadie se mete en tus asuntos, entonces va a ser imposible hacer de ti un discípulo. Los discípulos que son exitosos en el reino son aquellos que permiten que una autoridad, una cobertura meta manos, los forme, les diga a ellos no lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Usted no puede hacer discípulos si primeramente no es un discípulo. No hay formación sin incomodidad. Crecimiento requiere sufrimiento. Por eso dice el proverbista, fieles son las heridas del que aman. No podemos formarte si tú no estás dispuesto a dejar que te ofendamos. Cuando uno comienza a formar a una persona como discípulo, es imposible no tener en cuenta que vas a ser ofendido, que hay áreas donde vas a ser incomodado como discípulo. Nunca veas en el discipulado el dolor o el sufrimiento como algo negativo. El sufrimiento solamente te va a mejorar para que puedas crecer y para que te puedas volver en ese líder que un día tu generación va a necesitar. Tercer principio de discipulado. Debes aprender a ser un seguidor. Si tú quieres tener derecho a liderar, primero tienes que tomar responsabilidad y aprender a seguir. Los mejores líderes no son aquellos que saben ser primero, sino aquellos que entienden que hay una etapa donde como discípulos deben ser segundos. Por eso, cuando tú miras los evangelios, cada vez que Jesús llamó a alguien, le decía, ven y sígueme. Un discípulo tiene la cualidad de saber seguir. Tú no puedes esperar ser primero si primeramente no sabes ser segundo. Esta cualidad de ser un seguidor es determinante para que tú puedas tener éxito como discípulo. Conozco tanta gente que su única urgencia, su único deseo es ser primero en todo lo que hacen. Pero no, eso es equivocado. Tú tienes que aprender a seguir a Dios, pero también tienes que aprender a seguir una autoridad y a seguir una cobertura. Cuando tú sabes seguir, eso es lo que después te pone el fundamento para que puedas liderar. El cuarto principio de discipulado, el envío. Tu madurez como discípulo y tu éxito en el discipulado radica en dejarte enviar a aquellas cosas que no te gustan hacer. ¿Sabes por qué hay tanta gente que nunca descubrió su llamado? ¿Por qué nunca descubrió su talento? ¿Y por qué nunca han podido crecer en la vida cristiana? Porque ellos solamente quieren hacer las cosas que les gustan, aquellas cosas que a ellos les dan placer. Por eso un día Jesús le dijo a Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará, te enviará donde tú no quieras. Pero si tú te dejas enviar aquellas cosas que no te gustan, es ahí donde se activan dones, talentos, potencial y llamado. Déjate enviar. Chau. Chau Chau. Chau ¡Vamos a recibir con un aplauso de cariño a nuestro amado apóstol Rodolfo Rojas, mi apóstol! Póngase la mano en el pecho, diga, yo no puedo ser destructor en esta fase, yo tengo que ser edificador. Cuando usted no tiene victoria, nunca es casualidad. Cuando el pueblo de Dios no está teniendo éxito, nunca es coincidencia, es porque en alguna área no estamos obedeciendo a Dios. Por eso usted tiene que saber que nunca es normal para un hijo de Dios vivir en derrota. Usted puede experimentar alguna derrota, usted puede pasar por algún día de depresión, pero cuando usted vive en depresión, usted tiene un problema. Cuando usted vive pobre, usted tiene un problema, porque en las matemáticas de Dios, usted no puede tener un Dios ganador y un hijo pobre. Usted no puede tener un Dios ganador y un hijo deprimido. Usted no puede tener un Dios eterno, ganador, poderoso, con un pueblo que va de derrota en derrota. Eso no es normal. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él, aleluya. Grite conmigo, como no nos dará con Él también. Grite todas, grite todas, grite todas las cosas. Cuando Dios le ha puesto fecha a una prueba, cuando Dios le dice al pueblo de Israel 40 años, usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede hacer vigilias, pero si Dios dijo 40 años, ¿sabe cuánto tiempo usted va a pasar en el desierto? 40 años. Porque cuando usted no sirve a Dios, sus generaciones van a pagar platos rotos. Pero si hoy usted decide meterse en la visión de Dios, le tengo una palabra, tus generaciones van a ser poderosas y tu generación va a ser bendita. Y la palabra Babel o Babilonia es confusión. Cada vez que usted no se mete en la visión de Dios, usted tiene dos opciones, visión o Babel, que es confusión. Le voy a decir algo, si usted no se mete en la visión, usted va a vivir confundido. Cuando yo veo gente que cree en Dios, pero no se compromete, yo veo gente confundida. Babel se te está metiendo en el corazón. Pero yo he venido hoy como un profeta geo para arrancar a un pueblo de Babel porque tú no estás creado. Dios no te salvó para Babel. Usted no está hecho para la confusión. Dios a usted lo salvó para una vida de compromiso con Dios, con el reino y con la visión del Dios Todopoderoso. Y cuando Israel llegó de regreso a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio, ellos se trajeron mentalidades babilónicas, culturas babilónicas, pensamientos babilónicos. Y uno de los pensamientos de Babilonia es que tu casa es primero. Uno de los pensamientos babilónicos es que tu dinero es primero. Uno de los pensamientos y una de las culturas babilónicas es es que tu empresa es primero. Y esa es la razón de por qué muchos de ustedes no están experimentando bendición, prosperidad y conquista. Porque han puesto su casa primero, pusieron su familia primero, pusieron su empresa primero, pusieron su cuenta bancaria primero. Y le voy a decir algo. Cuando tú pones algo primero que Dios, eso se llama idolatría. Y cuando usted tiene idolatría, todo se te tranca. Cuando usted tiene idolatría, todo se estanca. Pero cuando usted pone el reino primero, oh, no me escuchó. Cuando usted pone el reino primero, voy a hablar para este lado. Cuando usted pone el reino primero, a ver, voy a hablar para acá. Cuando usted pone el reino primero, cuando usted pone el reino primero, oh, vamos, le estoy hablando a alguien. Cuando usted pone el reino primero, Dios te suelta todas las cosas ¡Por añadidura! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que Dios les bendiga. Les habla acá Rodolfo Rojas. Nos encontramos en este precioso recinto que le hemos nombrado Betel, que es nuestro centro de capacitación ministerial, donde en estos próximos días vamos a estar equipando a algunos jóvenes en lo que respecta al llamado, al ministerio. Realmente entrenar y capacitar es la gran pasión de mi vida y realmente estamos muy expectantes por lo que vamos a estar enseñando. Me ha escrito mucha gente cómo pueden hacer para venir a un entrenamiento conmigo, qué pueden hacer para ser capacitados en liderazgo. Bueno, nosotros hasta hace un tiempo atrás tuvimos una capacitación que se llamó ICANN, Instituto de Capacitación Apostólica para las Naciones. Fue un entrenamiento juvenil que hacíamos todos los veranos de aproximadamente 30 días, donde equipábamos jóvenes para la obra del ministerio. Lo hicimos durante nueve años consecutivos, pero luego lo paramos. Estamos en este momento haciendo una reinvención, nos estamos reinventando en lo que respecta al entrenamiento de toda esta generación de jóvenes que estamos levantando. Así que bueno, oremos a Dios, estemos a la expectativa de que esto lo podamos abrir prontamente a otros ministerios. Lo único que yo les digo, esto no es fácil, no es un tipo de entrenamiento convencional y yo creo que también es por eso que lo he cerrado un poco. Recuerda, pone tu comentario, pone tu like, síguenos y que estos días y que estos próximos 20 minutos te sean de gran bendición y de gran edificación. ¿Cómo estás, flaco? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo está, Bastián? Él me lo bendiga mucho. Bendiciones, Alessandro. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, Matías? Bendiciones. Bendiciones. Jimmy es el único que anda en Sport. Bendiciones, José Andrés. Qué bueno verte. Dios te bendiga, Benja. Él me lo bendiga. Y usted, mire, este es el nuevo alumno. Bueno, antes de ministrarles, quiero contarles un poquito de por qué están acá. Todo este tiempo yo he estado orando al Señor porque realmente quiero entrenar jóvenes. Quiero entrenar hombres, especialmente hombres. ¿Por qué hombres? Porque estoy notando hoy, más que nunca, la falta de hombría en muchas partes del mundo. Si el reino de Dios lo vamos a expandir en este tiempo, tiene que ser a través de un liderazgo de jóvenes que sean atrevidos, en fe, jóvenes que sean valientes, jóvenes que sean esforzados y jóvenes que tengan un cierto carácter. Hay que tener un cierto carácter. Estos puntos que vamos a ver acá es la base para yo poder entrenarlos a ustedes. Y quiero hablarles sobre el discípulo. Cuando hablamos de liderazgo, ustedes lo primero que tienen que aprender es que ustedes antes de ser líderes, ustedes tienen que ser discípulos. Ahora, cualidad número uno de un discípulo es que el primer desafío de un discípulo no es aprender a liderar, sino seguir primero. Si tú no sabes seguir, tú no puedes ser discípulo. Jesús, cuando comenzó su ministerio, la base que él puso es clave. Miren, andando junto al mar de Galilea, dio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Si ustedes no saben seguir, no califican para ser verdaderos discípulos. Entonces, tú descubres que a ti lo que te comprueba de que tú eres un discípulo verdadero es que tengas marcas en tu vida que has dejado algo por Cristo. Por cada etapa que ustedes quieran subir, avanzar con Dios, usted va a tener que aprender que cada vez que usted choca hay algo nuevo que dejar. Un verdadero discípulo deja cosas por Cristo, por el llamado y por la cobertura a la que sirve. Yo no te puedo enseñar cosas que sé hasta que tú no me muestres con tu vida que tú estás apto a seguir, a ser segundo y no ser primero. Pero tu capacidad de obediencia revela hasta dónde llega tu corazón como discípulo. Y les voy a decir que eso es difícil. La segunda cualidad califica para ser discípulo cuando tu pasión por la visión de Dios es mayor que un sueño o que un deseo personal. ¿Puedes tener sueños? Sí. ¿Puedes tener deseos? Sí. Pero esos sueños y esos deseos nunca pueden ser mayores que la visión de Dios en tu vida. Si usted tiene un llamado para mí una de las cosas que confirman que tú tienes un llamado ¿sabe cuál es? Tu capacidad de acomodar tu agenda al llamado y no el llamado acomodarse a tu agenda. Lo que se pone en un altar se vuelve ofrenda. Y la vida de un discípulo es una vida de ofrenda. Es una vida de sacrificio. Entonces uno puede tener deseos. Casa, auto. ¿Es malo una casa? ¿Es malo un auto? Fuera del tiempo de Dios, sí. Si tú te vistes bien y andas bien vestido bien arreglado pero tu habitación es un desorden total un caos eso está diciendo algo de tu persona. Has comenzado un camino hacia el éxito pero al revés. Comenzaste de afuera hacia adentro y no has entendido que el éxito comienza desde tu cama hacia afuera. La cualidad 3. El éxito de un discípulo lo determina la revelación de honra que tenga hacia su autoridad. Cuando hablamos de honrar a Dios estamos hablando de valorar a Dios más que mi propia voluntad que mis deseos y cuando hablamos de honrar una autoridad estamos hablando de valorar esa autoridad más que nuestra propia vida. Honra es valorar a tal punto que tú pones atención y tú sabes lo que a tu cobertura le gusta y no le gusta. Eso es honra. valorar estudiar conocer el corazón de tu cobertura. Yo no honro por cariño a ningún apóstol en el mundo yo honro por autoridad y yo mañana les voy a dar una clase de protocolo yo mañana les voy a enseñar cómo se sirve una autoridad cómo se dirige uno a una autoridad cómo se habla en una mesa de autoridad cómo te conduces qué cosas tienes que pensar qué cosas nunca se le dice a una autoridad cómo se responde les voy a enseñar mucho mañana a una autoridad no es lo que pasa si no es es que uno cuando sacó una foto para ver que uno para ver una foto de allá para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto implica que no es en cualquier monte, hay una provisión que solamente es para la gente que se mueve, que vive para la visión del reino de Dios. Puede ser que un día la visión que Dios te dio te demande un estadio, puede ser que un día la visión que Dios te dio requiera hasta de un helicóptero, puede que requiera de millones, puede que requiera de gente, de un equipo bueno. Todo lo que llegues a necesitar para el cumplimiento de esa visión ya fue preparado de antemano para ti. Número dos, la visión Dios te la da a ti, pero es para que bendiga a millones de personas. Cuando Dios te da una visión de que va a hacer algo contigo, no es para que quede en ti, sino que es para que bendiga a miles de personas. Por eso dice Abacú 2.2, escribe la visión en tablas para que corra todo el que leyere en ella. La visión no es para darte fama, la visión no es para hacerte grande, la visión no es para hacerte rico. No, Dios te da una visión a ti para que tú seas de impacto, de respuesta y de solución para una nación, para un tiempo y para una generación. Por eso tú tienes que saber que el enemigo ataca la visión cuando Dios te la da. Porque el enemigo lo último que quiere es que la visión que Dios te ha dado termine bendiciendo a miles, a millones y a naciones. Una de las razones de por qué tenemos que escribir la visión es porque a veces tendemos a olvidar lo que Dios dijo y tendemos a olvidar lo que Dios nos mostró. A lo mejor Abraham no sabía escribir, pero él miraba las estrellas. Cuando Dios lo quiso embarazar a él con la visión, le dijo, cuando pases por momentos de desánimo en la noche, mira las estrellas, porque así va a ser tu descendencia. Cuando seas atacado en el día y creas que la visión no se va a cumplir, mira donde estás parado, la arena. Cada grano de arena te va a gritar, Padre Abraham. La visión Dios se la dio a Abraham, pero fue para bendecir a Israel. Pero Dios también, antes de darle un hijo a Abraham y antes de darle una nación al patriarca, le dio una visión. ¿Por qué Dios da una visión antes de dar un hijo y antes de dar una nación? Porque si tú puedes cuidar la visión, calificas para tener un hijo, calificas para tener una nación y calificas para ver una generación de Dios levantarse. Número 3. La espera. Dice Abacú, capítulo 2, verso 3, que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Todo lo que Dios te va a dar no viene fácil y tomará su tiempo, se demora. La pregunta es, ¿por qué una visión que Dios nos ha dado se toma tanto tiempo en cumplirse? Porque la espera es importante. La espera es lo que te forma. La espera es lo que nos procesa. La espera es lo que nos ensancha y la espera es lo que nos estira en la fe. Usted sabe que alguien ama de verdad por el nivel de tiempo y por el compromiso que tiene para esperar. Con Dios no podemos ser condicionales. Con Dios tenemos que ser incondicionales. Porque en la espera se manifiesta el amor. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 13, que el amor todo lo cree, todo lo soporta y también todo lo espera. Cuando una visión sabe que estuviste a su lado en la adversidad, en la persecución y en la lucha, también sabe que vas a estar con ella en medio de la bendición, la prosperidad y el éxito. Por eso tienes que saber en estos momentos de larga espera, que este momento de paciencia en el que Dios te ha metido, no es en vano. La espera te está desarrollando interiormente. Cuando parece que Dios no está haciendo nada exteriormente, es cuando más está trabajando en ti. Número 4. El cumplimiento. Dice el Salmo 105, verso 19, hasta el día que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová le probó. Esto se habla referente a José, que había recibido un sueño y una visión de algo que él iba a hacer un día en el futuro. Ese gobernante, ese hombre de influencia, ese hombre que iba a ser una salvación para su familia y para una nación entera. Cuando Dios le dio esta palabra a José, uno pensaría que eso se cumpliría al otro día. Hubo todo un proceso, pero hubo un día cuando esa palabra se cumplió. Tú tienes que saber que toda visión que Dios te da se va cumpliendo y manifestando en fases y en procesos. Hay un tiempo para esa palabra. Por eso tú tienes que entender que la visión de Dios tiene un cumplimiento. El cielo maneja una agenda. Dice Eclesiastes que todo bajo el cielo tiene su día y tiene su hora. No te desanimes. Yo sé que a veces pareciera que la visión, más que acercarse, pareciera que se aleja. Pero no te desanimes porque lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha mostrado, se va a cumplir y se va a manifestar. Porque esa manifestación tiene un horario de cumplimiento. Una de las cosas que uno tiene que aprender, si ustedes salen a comer a un día por ahí, si salimos con pastores, este es el restaurante. Uno nunca llega y se sienta. Uno, de una forma prudente, toma una distancia. Uno espera que a uno le asignen su lugar. Yo nunca me siento en la cabecera. Cuando yo voy a un ministerio, a veces a mí me dicen, siéntense acá. Yo nunca tomo este lugar. Yo digo, apóstol, usted es la cabeza de este ministerio. Yo me puedo sentar a su lado, por favor. Y así tú honras al pastor de ese ministerio. Digamos que el apóstol de ese ministerio le dice, joven, siéntese allá. Muchas gracias, apóstol. Siempre mostrando una gratitud. Cuando hayamos terminado de cenar, si se da la oportunidad, agradezcan. Cuando ustedes salgan a un restaurante y a ustedes los estén invitando, ustedes nunca pidan dos cosas. Ustedes no pueden pedir, denme una agua con gas y también quiero una Coca-Cola. No. Si nos están invitando, ustedes piden una cosa. ¿Por qué? Porque son las finanzas de ese ministerio. Si ustedes tienen mucha hambre, tienen que controlarla. Porque uno con hambre no se da cuenta cómo come. Entonces uno tiene que comer calmado y conversar. Procuren que cada vez antes de tomar de una copa, de un vaso, se limpian la boca y después toman. Cuando uno va a un restaurante, lo primero que ustedes tienen que hacer, en este caso tenemos una servilleta, uno toma la servilleta. La servilleta no es para ponerla al lado. Uno toma el paño, la servilleta y lo primero donde va es acá. Este es el primer lugar donde va. Y la toma de ahí y se limpia cualquier cosa. Siempre el paño, la servilleta ahí. Y una de las cosas que también yo creo que es importante es que ustedes manejen información. ¿Cuántos habitantes tiene Suiza? ¿Qué es lo que produce el país? ¿Cuántos habitantes tiene Suecia? ¿Qué produce Suecia? ¿Por qué es conocido? ¿Qué invenciones tenemos acá? Para poder entablar una conversación. Si tú vives en un país y en una ciudad, manejar información del país y la ciudad para poder conversar. Y ahí es agradable. Eso es conversar con alguien que maneja información y es culto. Son detallitos importantes. Pero ahora vamos a comer porque tengo hambre. Una de las cosas que yo creo que es importante cuando estén con una autoridad, en cualquier parte, sea acá en IMC o cuando estén en alguna parte del mundo, cuando está hablando una autoridad, nunca quiebren su enfoque. Hay personas que cuando están hablando, la mayor honra que tú le puedes dar es ponerle toda su atención. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo soy así. Yo no quiero un vaso de agua a menos que yo lo pida. Entonces, digamos que yo estoy conversando acá y tú crees que yo tengo sed y tú te paras, vas a buscar agua y me traes un vaso de agua. Porque más encima se te vino el versículo a la Biblia que dice que todo aquel que le lleva un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta, va a recibir. Así que ya se te activó algo. Bueno, a lo mejor Dios te va a recompensar, pero en ese momento yo me voy a enojar. Porque quebraste mi enfoque. Lo que tú hiciste al pararte y le ir a buscar agua es decirme todo lo que usted está hablando para mí no tiene ninguna relevancia. Entonces, cuando una autoridad te habla, cuando una autoridad está compartiendo contigo, lo que tú le tienes que dar es su atención. Ahora, eso no significa que no pueden tomar café o comer postre, así que pueden comer postre, así que tranquilo. Hay un momento que la honra no está en servir, está en prestar atención. Y les voy a decir algo, a Jesús tampoco le gustaba que le rompieran el enfoque de lo que él estaba haciendo. ¿Recuerdan que Marta se queja? Y Marta dice, dile a mi hermana que me venga a ayudar, yo estoy sirviendo, yo, Señor, te estoy sirviendo a ti, te estoy honrando. Y ella dice, no, María escogió la buena parte. Porque lo que hay que hacer cuando yo estoy hablando, lo que Jesús está diciendo ahí, cuando yo estoy hablando es mal tiempo para servir. Y ella escogió la buena parte. Otra cosa importante, por ejemplo, nosotros tenemos ahora cumbres. Digamos que ahora en esta cumbre va a estar el apóstol Marcelino, va a estar el apóstol Ronnie Chávez, va a estar el apóstol Raúl Ávila. Entonces digamos que te toca sentarte al lado del apóstol Ronnie Chávez, que es un apóstol y profeta. Entonces, tú tienes que saber honrar a la autoridad que está al lado. Digamos que él compartió la palabra ese día. Entonces decirle a un profeta, de esa gama, de ese nivel ministerial, de esa autoridad. Usted conoce, hay un profeta que yo sigo mucho, él es de tal parte, de tal país. Usted lo conoce, eso es muy desubicado. Porque aquí tienes un profeta y apóstol de nivel mundial continental. Y en vez de darle tu atención, tu importancia a él, le preguntas si conoce a tal profeta. Error número uno. Si hay algo que va a honrar a cualquier ministro en el mundo, es decirle que la palabra que acaba de ministrar, si te enseñó algo, dile lo que te enseñó. Si te cambió la vida, dile que te cambió la vida. Si rompió un paradigma mental, dile, usted hoy cuando ministró esto, me rompió una limitación que yo había tenido por años. Gracias por esa palabra. Fue extraordinaria. Nunca se dirijan a alguien de autoridad como tú, es usted. Si es un apóstol, no le digas pastor, dile apóstol. Si es profeta, no le digas evangelista, dile profeta. Respeta el oficio. Porque tú a un doctor no le vas a decir abogado Juan. Nunca cometan el error de decirle a un invitado, sabe que yo lo estaba mirando y usted se parece tanto al hermano tanto. Hay gente que a la hora de ubicarse, cuando se repartió la ubicación, ellos llegaron tarde. Y esa gente debería tomarse una pastillita que se llama Ubicatex. ¿Por qué? Porque de forma indirecta le estás diciendo que él es una copia. Y le estás restando a lo que él es como original. Nunca en una mesa se sirvan ustedes primero. Ustedes siempre le sirven al que tienen a su lado y al que tienen al frente. ¿Qué preguntas se le vienen a mente? Nilsson. En una mesa de frente a apóstoles y apóstoles, si yo estoy sirviendo, ¿comenzaría del apóstol abajo o como decía el orden? ¿Correcto? Siempre la mujer, siempre la esposa del apóstol, tú empiezas aquí en la cabeza, si yo veo que tú me llegas a servir a mí primero, yo te voy a decir, no, Leila, primero. Si yo veo que la sirves a ella primero, yo te voy a decir, no, yo primero, no. Nada, no. Si tú la sirves a ella primero, perfecto, así tiene que ser. Yo creo que en esto va mucho la palabra americana, el timing, entender el momento. Si la persona es seria y no te está invitando a entrar en una conversación, mantenerte al margen, porque la persona quiere estar callada. Si la persona te está invitando a entrar, participas. Y joven, ¿cómo te llamas? José Andrés, qué bueno, sabes que te he estado mirando. ¿Y de dónde eres? Sí, yo soy de Ecuador, de tal parte. Esto tienen que aprenderlo por si les toca ir a recibir pastores a aeropuertos. Es la primera impresión. Y esa es la que va a quedar en la mente de la persona por el resto de su vida. Hay ministerios que hoy, si tú me los nombras, esta es la imagen. Salí del avión y estuve sentado una hora afuera esperando que me vinieran a buscar. Si el vuelo llega a las 5 de la tarde, ¿a qué hora hay que estar ahí? A las 4. Uno siempre está una hora antes. Uno cuando viene recién llegando, es muy importante inmediatamente tener una bolsa pequeña, presentable, nunca plástico. Y ahí siempre tener tres cosas que se pueden necesitar de inmediato apenas uno se viene bajando de un avión. Que puede ser un paquetito para sonarse. A lo mejor uno viene congestionado, una caja con pastillas de menta, uno no ha tenido a lo mejor la posibilidad de lavarse los dientes bien y una botella de agua. Siempre esas tres cosas, en el caso de los hombres. Y a las mujeres siempre esperarla, nosotros le hacemos un kit a las hermanas, a las pastoras, para esperarlas con algo. Cuando ustedes estén ahí esperando, siempre bien peinados, nunca pelos parados, bien peinados, traje, mostrando responsabilidad. Ahora te toca llevar, por ejemplo José Andrés, te toca llevar al apóstol Tanto al hotel. Si el camino dice 90 es 90, 70 es 70. No hay apuro, no hay ningún apuro en esto. Si ustedes un día sirviendo dan vuelta un vaso, puede pasar, uno puede cometer un error, ¿verdad? No va a ser muy agradable, pero pides perdón de una, claro, perdone, perdone. Y servicio es el camino para un ministerio porque tú no puedes ser fiel o tú no puedes calificar para lo mucho hasta que no eres fiel en lo poco y no puedes recibir lo propio hasta que no eres fiel con lo ajeno. Y servicio es clave. Y en esta primera etapa, ustedes, antes de tener un ministerio o ser enviados algún día de aquí a tres, cinco años, su única preocupación en este tiempo tiene que ser honrar, obedecer y servir. Esas son las tres cosas que tienen que hacer, honrar, obedecer y servir, nada más. Así que le estamos enseñando a ellos aquí algunas cosas que estimamos ser súper importantes, lo que tiene que ver el trato, el servicio, la honra, la obediencia, especialmente autoridades y cuando uno tiene cumbres y conferencias. Y a veces los hombres latinos son malos en estos. ¿Por qué? Porque las mamás les hizo todo. Y también yo creo que nunca se le pregunta a alguien qué quieren hacer ahora. Nunca se le pregunta a esos invitados, que es también algo que yo me he encontrado con esa pregunta afuera. Y qué sé yo si no conozco la ciudad. Qué sé yo qué es lo que hay que hacer. Uno quiere llegar a un lugar donde está ya organizado lo que vamos a hacer. Entonces a mí me gusta mucho cuando yo llego a un lugar que me diga el apóstol, vamos a ir a comer y después le vamos a ir a dejar al hotel. Y es ahí donde yo digo, ¿sabe qué? Yo me quisiera descansar al hotel inmediatamente si fuera posible. ¿No quiere comer? No, yo me quisiera descansar. Pero lo quiero comer un poquitito por lo menos. No, les digo yo, yo quisiera descansar. ¿Pero no tiene hambre? Estoy muy cansado, me gustaría descansar. Porque ellos quieren comer. Claro, ellos quieren comer seguramente. Y saber dónde comer, claro. Y también siempre preguntar si hay alguna alergia. Por ejemplo, Leila tiene alergia a un tipo de nuez. Entonces siempre estamos pendientes de tener cuidado. Nunca se deja al invitado pagar. Ustedes pagan. Y después ustedes tampoco me traen a mí el recibo. Yo pagué esto, así que devuélvame mis 100 coronas. No. Yo veo una honra. Por eso, ¿sabían ustedes que todos los pastores que visitan IMC nunca se llevan ningún material de acá? Nunca se llevan ningún material de regreso de todo lo que traen. Lo que ellos traen yo lo compro todo acá. Porque es mi forma de honrar la palabra de ellos. A veces uno tiene que pagar hasta dinero extra para llevar libros a un lugar. No te compras los libros, te tienes que regresar los libros. Pero nosotros siempre pagamos todo. Me gusta que la persona, la autoridad vea que aquí honramos su palabra, su asunción y su ministerio. Hemos compartido acá con estos muchachos, ha sido una bendición. Espero que cosas que hemos hablado en esta mesa les deje alguna idea sobre servicio, sobre honra, sobre etiqueta, sobre cómo cuidar y tratar y relacionarse con una autoridad. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esto. Y ayúdenme a orar por estos jóvenes que yo creo en un tiempo breve van a estar abriendo iglesias en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades de Europa. Gracias, bendiciones. Durante este retiro y entrenamiento que hemos tenido con nuestro apóstol Rodolfo, algo de lo que me ha impactado mucho ha sido la importancia de ser un discípulo, la importancia de ser un buen seguidor, la importancia de mantener siempre un perfil bajo y entender que la autoridad que tenemos está para que nosotros la podamos honrar, para que la podamos servir, porque es la única manera como uno un día va a aprender a ser un buen líder. Si uno es un buen hijo va a poder ser un buen padre, si uno es un buen discípulo uno va a poder ser un buen líder. Y el lema que yo me voy a llevar de este entrenamiento hacia mi casa es que yo estoy aquí para obedecer, para honrar y para servir. L'honneur, l'obéissance et el servicio, son las clés del suceso. Nos hemos aprendido que hay una parte que es protocolo, hay una parte que es práctica y una parte que es ejercicio, pero la más grande de estas partes, es la parte que es el estado de espíritu con el cual nos lo hacemos. Nos hemos podido ver, lo que hemos podido recalcar, es en Mark 1, versículo 17, « Antes de ser un pechero de hombres, Jesús les ha dicho, suivez-me. » Es por eso que antes de ser un meneur, nosotros debemos saber seguir nuestra cobertura, para poder seguir la autoridad espiritual que Dios ha delegado en nuestra vida. Una de las cualidades más importantes de un discípulo es que tiene que seguir, tiene que aprender a poner su vida en segundo plano, en segundo lugar. Y eso implica morir a sueños, morir a lo que yo quiero, por ver el sueño de Dios cumplido. Para poder ser un seguidor, y esto fue lo más importante. Para poder ser un seguidor, hay que poder ser un seguidor, cantar, cantar y cantar, con tantas principales, que yo, como lector, tengo que tener cuidado. Así que estoy agradecido a Dios y mis apóstoles, para poder ser aquí. Yo soy muy agradecido. Bueno, primero, yo he entendido que ser un seguidor, es bien más que una posición, o bien más que el nombre de una posición, pero es algo que se forma. Malheureusement, no estamos con esto, pero es algo que podemos aprender. Entonces, durante estos dos días, yo he entendido cómo podemos formar esto, y quiero compartirlo con vosotros. D'abord, tú debes honorer, después, tú debes obéir y también, tú debes servir tus autoridades. Con estas tres cosas, tú podrás llegar a ser un líder un día, pero siempre tener la visión de seguir tu autoridades. ¿Qué pasó? Ahí vino. Ese fue. Tanta violencia, hermano. William, ¿por qué esa violencia? Mi nombre es Bastián Andrés Vergara Muñoz, me puedo buscar en Facebook. ¿Cuál es el equipo favorito? El de Cristo. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando la reina de Saba especialmente fue a ver a Salomón fue la vestimenta la vestimenta de los siervos de Salomón de la gente que servía a Salomón la vestimenta es importante a la hora de servir creen ustedes yo creo que es muy importante y uno se tiene que ubicar en su vestimenta de acuerdo a quien uno está sirviendo si les toca servir un día a pastores o apóstoles aquí en Betel o en una cumbre nunca sirvan con jeans rotos que está muy de moda hoy hoy todos usan jeans rotos y yo opino que no es correcto y si ustedes un día les tocara aún así estar en una reunión de jóvenes y tienen descubren que tienen un agujero muy arriba que puede ser llamativo para el sexo puesto porque lo hacen así no hacen rompen justo en lugares que están en el límite de algo ya entonces en escenarios en púlpitos y sirviendo a la gente cuidarse mucho de eso porque porque la vestimenta es muy clave a la hora de servir a la hora de servir yo pienso que el ujier como el sirviente tienen que verse lo menos posible yo no soy así una persona muy sanguínea yo no soy una persona que está riéndose todo el rato pero tú tienes que mostrar actitudes positivas por ejemplo si alguien te está enseñando alguien te está hablando tú tienes que mostrarle interés cuando yo salgo con apóstoles o con profetas con personas de autoridad yo nunca les hablo de mí cuando yo salgo con gente de autoridad yo hablo de ellos yo quiero saber cómo ellos lograron cosas tú no le puedes decir a alguien que está hablando de un tema le puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que usted está hablando es como decir sabe que todo lo que usted está diciendo no me interesa para nada no le estoy poniendo atención no tener cuidado con esos detalles pero un consejo que yo les doy si van a andar con tacos siempre caminen derecho o caminen derechas con sus tacos porque cuando una mujer camina 10 para las dos esto es 10 para las dos y va caminando con tacos 10 para las dos como que se pronuncia todo mucho más y es como que llegó un pingüino que anda caminando tan 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 entonces se ve muy bien cuando se camina derecho con tacos piensen en ese detalle hay otros que caminan un cuarto para la una hay un de verdad hay ahí hay todo esto hay un cuarto para la una porque el pie izquierdo como que los tienen bien salido y está ahí y camina así está tan 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 yo le llamo un cuarto para la una después está el 10 para las dos cuarto para las tres ya sería un poquito extremo pero y que alguien le firme yo ahí ustedes van a ver cómo camina entonces yo me he esforzado personalmente demostrar con mi cara que estoy contenta miro a los ojos sonrío saludo no soy una persona extrovertida por naturaleza así que me ha tratado de trabajar es algo y también necesito en una mesa yo por mi temperamento por mí yo me quedaría callada y no hablo nada y escucho nomás pero yo soy la ficción y tengo que hacer sentir bien a los invitados que hemos tenido entonces ese consejo que dice rodolfo de interesarse y preguntar así que empiecen en las seis oren todas y es y nos despedimos de vamos a ganar si muestre un poquito de emoción pero una de las cosas importantes es que puedas rescatar verdades que ha recibido acá y rápidamente implementarlas en tus células todo este tiempo mi mentalidad se ha expandido que bueno si de eso se trata que la mentalidad se abra se expanda no puede llegar lejos ya puro reconociendo pero después viene lo otro de presionarte y darle permiso a alguien que te presione un poco cuando usted ya detecta el espíritu que se mueve en tu ciudad hay cosas espirituales que no se vencen de un día para otro toman tiempo a veces toman meses a veces tomamos muchos años pero lo importante es batallar estar en esa lucha estar guerreando bueno está todo bien sí qué bueno si yo fuera joven de nuevo y alguien me enseñara y si ustedes a mí me preguntarán qué qué haría yo como joven si volviera a mi juventud yo sembraría un año de mi vida para servir a un hombre y a una mujer de dios porque hay cosas con dios que funcionan en niveles en peldaños en escalones yo les insto a esto porque yo quiero levantar una generación de pastores que tenga mi espíritu y mi genética por qué le explico por qué porque yo sé lo que es trabajar en estas tierras apóstol cual es el consejo que usted me daría en esta etapa yo te aconsejaría que tuvieras una vida de servicio tan digna tan sobresaliente que pudiera estar sirviendo en una cumbre a los pastores y a las pastoras que vamos a tener y eso las esas son las formas que uno aprende por conocimiento leí algo leí algo o y lo aprendí eso es lo más básico después se aprende por revelación dios lo revela a la persona cuando la persona no aprende ni por conocimiento ni revelación se aprende por formación una autoridad te enseña en lo que está pasando aquí y número 4 el mentor menos favorito del mundo pero que nunca ha fallado el quebrantamiento el dolor pero ustedes tienen que manejar estos cuatro peldaños que toda visión maneja una paternidad yo no te voy a poder enseñar a ti en el nivel que te tengo que formar hasta que no se te revele paternidad ni paternidad hacia ti que yo no soy tu pastor solamente soy un padre espiritual dios es tu primera paternidad y la más importante la segunda es tu padre natural que la biblia dice que tienes que honrar y la tercera es tu padre espiritual lo segundo que se te tiene que revelar en la visión es servicio todo líder en el mundo que se tranca en un momento de su llamado es porque no sirvió a una autoridad yo hoy estoy tomando de mi tiempo y de mis finanzas para ir a servir autoridad y sirviendo viene una revelación especial de esta tercera que es la honra y la honra es cuando cuando a ti se te revela el precio que dios le puso al hombre de dios y a la mujer de dios que te están liderando y cuando está la paternidad cuando está el servicio cuando está la honra tú entras ahora una dimensión de recién de fruto quería orar por ustedes antes que se fueran y antes de cenar bendecir sus vidas si por favor quería primero agradecerte como mujer por creer en el ministerio de la mujer el primer día cuando tengas a todo este equipo de dios aquí y pastores que creen en ella creo que esa paternidad que dios te ha dado sana restaura y trajo en mi vida un tipo de sanidad y también un gozo y una alegría de poder de ver que hay alguien que cree también en la mujer en este tiempo me empecé a recordar en tiempos cuando dios llamó mi vida esto no existía yo no lo veía por lo menos en ninguna parte eso fue hace unos 25 años atrás 30 años atrás y creo que también es tan sanador lo que tú haces y gracias gracias por creer en la mujer amén gracias mi amor gracias por tomarte tu tiempo y ser obediente a dios en hacer esto creo estoy convencida que va a dar un fruto mucho más allá en mi oración es nuestro deseo y sé que que eso lo vamos a ver lo vamos a ver y estoy muy importante también a ver lo que esto va a seguir dando sé que son semillas poderosas en buena tierra y en las generaciones que vienen por delante amén gracias mi amor también bien quiero orar por ustedes bendecirles padre te doy gracias en este día por no por estas jóvenes sino por estas mujeres de dios mujeres mujeres llamadas para un tiempo como este para hacer proezas y para lograr cosas grandes y poderosas te quiero hablar de la cultura del servicio en el reino de dios jesús dijo en mateo 20 25 sabéis que los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones pero jesús dijo más entre vosotros no será así sino que el mayor en medio de ustedes será vuestro servidor primer principio lo que respecta al servicio servir es un privilegio nunca creas cuando te envíen a hacer algo en la iglesia en el reino o una autoridad te haga hacer algo que no te gusta nunca pienses que se están aprovechando de ti servir a dios es un privilegio servir a dios barrer lavar atender ayudar servir es una gran honra cuando fuimos llamados por dios no fuimos llamados a estar sentados en bancas no estamos llamados a una vida de pasividad sino a una vida donde nuestra fe se tiene que manifestar en obras y nuestra fe se tiene que evidenciar en un servicio excelente a nuestro dios así que recuerda en estos días cuando te pidan que hagas algo o cuando te toques servir a un hombre o a una mujer de dios eso no es una pérdida de tiempo nadie se está aprovechando de ti servir es un privilegio segundo principio de servicio Jesús enseñó que el que sirve también paga Jesús dijo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir ok servicio pero ahora añade el precio y a poner su vida en rescate por muchos en el reino de dios servir es una honra tan grande que tenemos que estar dispuestos a pagar por poder tener ese privilegio yo me encuentro aquí en betel un lugar donde hacemos retiros ministeriales un lugar donde traemos gente nueva para que tengan un encuentro con dios un lugar donde hacemos retiros pastorales y a mí me emociona cada vez que veo obreros de nuestro ministerio que ellos pagan sus encuentros pagan sus retiros no vienen a recibir la capacitación sino que pagan por poder venir a cocinar a lavar a atender a ayudar es porque en el reino de dios tenemos que manejar esa cultura tercer principio de servicio no servimos para ser grandes no servimos para ser primeros sino que la grandeza es servir tú muestras que eres un verdadero líder cuando estás dispuesto a ir la segunda milla Jesús enseñó este principio cuando hayamos hecho lo que se nos pidió no nos creamos gran cosa si hicimos lo que se nos pidió tenemos que decir de nosotros siervos inútiles somos porque lo que se nos exigió eso fue lo que hicimos Jesús dijo eso para llevar nuestro servicio a otro nivel si tú no te quieres considerar un siervo inútil que lo que se te pidió eso hiciste entonces haz más de lo que el Señor te pide cuando nosotros llevamos el servicio a otro nivel a la segunda milla cuando podemos hacer el doble que el resto estamos modelando modelando un liderazgo que va a ser digno de ser imitado y que la gente va a poder seguir cuarto y último principio en lo que respecta al servicio no puedes decir que quieres servir a un Dios que no ves si primeramente no sirves a una autoridad a una cobertura que sí ves por eso en la Biblia tú vas a ver que Josué se llama a sí mismo siervo de Moisés y a Moisés se le reconoce como siervo de Jehová si tú anhelas tener un ministerio y eres un joven hoy busca la forma de poder ofrendar un año para servir a un pastor o a una autoridad vas a descubrir que cuando tú puedes sembrar servicio en una cobertura servicio a un pastor apoyando un ministerio eso un día te va a dar fruto en un ministerio personal yo te animo hoy no sé en qué parte del mundo estás pero sirve en tu iglesia pero también sirve a tu pastor sirve a tu pastora hay personas que van a pensar pero como alguien puede decir que hagamos eso se tiene que servir a Dios sabes como yo sirvo a Dios como pastor sirviendo a la gente cuando yo sirvo a la gente yo sirvo a Dios y cuando alguien sirve a una autoridad también está sirviendo a Dios por eso Jesús enseñó que el que le lleva un vaso de agua a un profeta activa para sí mismo recompensa de profeta así que yo te animo hoy que si tú quieres descargar la unción que Dios ha puesto en coberturas y autoridades apostólicas proféticas en el mundo eso tú lo puedes hacer a través del servicio dice la Biblia que las mujeres en Lucas capítulo 8 dice que ellas seguían a Jesús también lo servían y también sembraban financieramente esas son las tres cosas que tú tienes que hacer con una cobertura sigue sirve y siembra y se te va a soltar algo extraordinario sobrenatural en tu ministerio de la lectora de la lectora en la lectora en el mundo está en la lectora de la lectora ¡Suscríbete al canal! 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 Así no estamos después en el escenario, en el púlpito, mirándonos, buscando una palabra. Entonces esto les permite a ellos ver si es que yo voy a usar alguna palabra que puede ser complicada para que tengan tiempo, ahora a las cinco y media, para buscarla y para estudiarla. Así que la voy a enviar y hoy la palabra que Dios me dio es Prepara tus redes, Dios lo hará otra vez. Si Dios hizo contigo algo ayer, no creas nunca que tu mejor tiempo está en el pasado. Con Dios siempre lo mejor viene por delante. Dios no ha terminado contigo, prepara tus redes, Dios lo va a hacer otra vez. Otra de las cosas que también hago es que cada vez que Dios me dé una palabra a veces tengo una imagen de lo que quiero tener en la pantalla atrás. El 50% de las veces que ustedes ven una imagen atrás en la pantalla son imágenes que yo he escogido y que yo he enviado. Otra cosa que hago también ahora muy temprano en la mañana es planificar las diferentes reuniones que voy a tener antes del culto, antes del servicio. Hoy, por ejemplo, tengo cinco reuniones importantes y la razón de por qué tengo cinco reuniones es porque se nos avecina ya nuestra cumbre. El Ministerio IMC te invita a su segunda cumbre internacional de ministerios apostólicos en Estocolmo, Suecia. Y hay varias cosas que tengo que tocar. Tengo que tener una reunión con el equipo administrativo. El equipo administrativo también es lo que llamamos equipo de logística. Siempre tengo una reunión con la persona que me va a traducir, la persona que va a coordinar, la persona que está encargada de las pantallas, alguien que me ayude con el orden del servicio. Creo que es importante manejar un orden. Hoy también tengo una reunión con el equipo de televisión, otra reunión con el equipo de alabanza. Vamos a ver presupuestos. Necesitamos comprar mixer, cámaras nuevas. Hoy se van a presentar ellos con un presupuesto para ver cuántos salen todos los nuevos equipos que tenemos que comprar. Tengo otra reunión con el equipo de jóvenes Next para ver algunos detalles de las reuniones de jóvenes. También tengo una reunión con el equipo de pastores y líderes de Estocolmo. Y siempre que Dios me da una palabra, congrego a la gente que trabaja cerca a mí. Tomamos una cena del Señor y activamos algo profético de acuerdo a esa palabra. Y si no alcanzo hoy, antes del culto, lo voy a hacer después del servicio, que es la reunión con los empresarios. Para mí los empresarios son parte importante de todo lo que hacemos. Son personas que nos ayudan muchas veces con sus finanzas, pero también nos ayudan sirviendo. A veces nos ayudan a renovar Betel, por ejemplo. Ahora tenemos todo un equipo en Betel que está trabajando, renovando todo para el retiro de pastores que vamos a tener después de la cumbre en septiembre. Y gracias a todos los empresarios de IMC por siempre poder contar con ustedes. Son una tremenda bendición ustedes que son parte de esta red. Así que bueno, síguenos acá en este blog que estamos haciendo de hoy domingo, primero de septiembre. Antes de irme al servicio, entreno una hora. Son en este momento las seis y media de la mañana y trato de entrenar siempre de seis y media, siete y media. Es algo que me ha ayudado mucho. Camino y troto una hora y después hago un rato de pesas. Bueno, estoy aquí en una máquina que me regalaron cuando cumplí 40 años de edad. Fue un regalo que me hicieron los hermanos de la iglesia. Así que bueno, me he estado acompañando esta máquina algunos años y me permite estar entrenando aquí en casa. Así que bueno, a correr un rato ahora. Hemos terminado de entrenar. Ahora a ducharnos. Siempre que estoy en la ducha trato de aprovechar el tiempo escuchando una prédica. Me gusta estar escuchando prédicas mientras me estoy bañando. Y bueno, estoy escuchando ahora una del apóstol Marcelino Soho. Así que bueno, a ducharse. ¡Buenos días, Jamie! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Qué va a preparar? Hoy vamos a preparar un desayuno. Siempre le hago un desayuno a Rodolfo que le gusta mucho. Es tomates, chorizo y huevo frito. ¿Cómo has sido servida Dios todos estos años? Ha sido una aventura, una gran aventura. Una de las mejores decisiones de mi vida. No me arrepiento ni un segundo, para nada. Hemos pasado de todo. Juntamente con Rodolfo, muy temprano decidimos... Incluso antes de casarnos sabíamos, los dos, estábamos de acuerdo que íbamos a servir a Dios juntos. Y en esto se aprende de todo. El llamado ha sido para mí una excusa de parte de Dios para aprender de todo. Uno se ha ido perfeccionando, mejorando. Por eso digo que es una gran aventura. Y lo que más me gusta es también que uno también le ha podido modelar a sus hijos, a las generaciones, que servir a Dios no es algo terrible, no es algo doloroso, no es un calvario. Al contrario, claro, sí hay momentos que no son tan agradables, que son desafiantes. Se pueden ver difíciles, pero todas esas barreras son para conquistarlas, para conquistar esos montes, esas oposiciones. Y después vivir las victorias. Así que por eso te digo que es una gran aventura. Hay personas que pueden preguntarse si el apóstol realmente hace esta rutina todos los días de levantarse a orar a las 3 de la madrugada. 3 de la mañana es muy temprano, pero Rodolfo sí hace esa rutina y todos aquí en el hogar somos testigos de eso. Así que cuando ya la familia se levanta, todo eso, ya Rodolfo ha hecho toda su rutina, ha tenido su tiempo a solas con Dios. Yo creo que también lo hace porque siente que hay una tranquilidad y una paz, puede sentir que nadie le estorba. Así que sí, realmente lo hace. Bien, aquí ya estamos listos. Ahora nos vamos a cambiar de ropa para irnos inmediatamente al servicio, a la iglesia. Acompáñanos, estamos listos, así que nos vamos al servicio, acompáñame, vamos a tener un culto poderoso. Síguenos, vamos. No, 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 no. Nos encontramos en este momento aquí en Estocolmestand, donde tenemos nuestro servicio los días domingos. Siempre antes de los cultos yo tengo algunas reuniones. No sé si van a poder escuchar todo, a lo mejor van a poder escuchar algo en algunas reuniones. Y después del servicio de las 11, nos estaremos yendo a otro servicio que tenemos a una hora, a una hora y media, de acá de Estocolmo, en North Sheppin, donde recién hemos comenzado una obra también ahí. Así que nos va a poder seguir durante este día domingo. Así que bueno, estamos aquí fuertes. Estamos ya, como han visto, de las 3 de la madrugada. Hemos ya estado orando, creyendo al Señor por un mover para este día domingo. Y creo que un domingo tiene que ser planificado. También, así como es planificado, uno tiene que estar muy consciente de que van a ocurrir muchas cosas durante el domingo, durante el día, que no estaban planificadas. No me gusta improvisar. No me gusta que el día me lancen las cosas como vengan. Me gusta poder preparar lo más posible. También estoy muy consciente como líder que ocurren muchas cosas a última hora, cambios, gente que a lo mejor en la que confiabas, que a lo mejor llega tarde o no te llegaron o qué pasa esto, o que una máquina o que algo dejó de funcionar. Hay que estar preparado para todas esas cosas. Pero bueno, Dios nos da la gracia, nos da la sabiduría, la fuerza para hacer todo con la mayor excelencia posible. Así que acompáñenos en este día domingo. Ahora vamos ya pronto a empezar la primera reunión y va a poder ser parte de esto. ¿Qué información es importante para hoy? Bueno, la información como siempre de la oración, la escuela de reino, la conferencia, la cumbre. Tenemos el encuentro de jovencitas. Hay que mostrar el video de la cumbre. Un detalle que no funcionó bien el domingo pasado fue que cuando ponen el video de la cumbre y el sonido lo van subiendo de a poco, entonces eso se ve mal. Que la gente lo ponga en su Facebook, en su Instagram, en redes sociales. Y nos faltó una información ahora que me acordé, es macro disipulado, tenemos mañana lunes. Así que no sé si tenemos un banner de macro. Para la gente que está mirando esto, banners nos referimos a la imagen, a la foto que ponemos en la pantalla de trasfondo. Siempre queremos que cada información del día domingo, así sea cumbre que vienen o conferencias o encuentros o diferentes actividades, cada actividad tiene que tener un banner, una imagen que respalde la actividad que estamos realizando. O sea, por si escuchan la palabra banner y la música de trasfondo, es la información que sea motivante. Que sea una con la pastora Anne y otra con Sandra. Entonces tú darías cuatro informaciones y eso te daría permiso para explicar un poquito más de lo de la cumbre, el ayuno. Bien, ¿estamos listos con la primera? Acabamos recién de tener la primera reunión, que es para organizar la información durante el servicio. Y ahora tengo una reunión para ver una parte financiera del Ministerio de Alabanza y también con la gente de media, televisión. Me van a dar algunos precios de cosas que necesitan. Yo no sé si algún pastor en el mundo tiene esas situaciones. Yo creo que muchos la tienen, obviamente. Que los músicos te vienen a dar una lista de todas las cosas que necesitan. No sé si les voy a dejar escuchar todas las cosas, pero bueno, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Estoy con mi hijo Gabriel, que también quiero que esté aprendiendo algunas cosas, cómo funcionan durante el servicio. Siempre es importante, aunque uno ya ha delegado todo, aunque uno ya tiene gente responsable, siempre es muy importante que uno repase con toda la gente. A veces uno se confía que todos entienden lo que tienen que hacer, pero a veces uno se lleva sorpresas. Entonces, confiar en la gente, pero también volver a repasar la información. No sé si ponerme más contento o preocuparme más. A ver. ¿Algo más? Yes, nos vamos a sentar a revisar con la pastora Ana y te respondo esta semana. He tenido como una gran carga en lo que respecta al trabajo de jóvenes, pero que yo necesito un cambio importante en esta segunda fase del 2019. Ustedes tienen que saber qué implica ser líder, por qué uno es líder. Y lo que te hace líder no es posición. Lo que a ti te hace líder es iniciativa. ¿Qué implica iniciativa? No voy a esperar que otro haga algo para yo hacerlo. Así piensan los seguidores. Un líder tiene que marcar iniciativa en el servicio, en el compromiso, en la oración. Si ustedes son líderes, ustedes tienen que perder los temores. Pero hay cosas que se hacen porque hay algo más grande que el temor, la inseguridad o que las incomodidades que a mí no me gustan. Hay algo que se llama propósito. Hay algo que se llama llamado. Existe algo que se llama ministerio. Si yo me mantengo en mi zona de confort, yo nunca voy a impactar, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a influenciar mi generación. ¿Por qué? Porque en mi área de confort hay muchas cosas que no me gustan hacer, pero que son necesarias realizar si yo quiero cambiar, influenciar, transformar, impactar. Gracias. Muchas bendiciones. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. Gracias. ¿Cómo le va a verlo? Gracias. Y Dios me dio esta palabra de que comenzara a llamar, a invocar y a creer por el favor de Dios de forma sobrenatural para mi vida, para la iglesia, para el ministerio. Quiero que se comience a activar una unción de favor en la vida de ustedes. No sé qué es lo que ustedes pueden necesitar hoy, pero le vamos a creer a Dios por un favor sobrenatural. Gracias. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando Jesús vio a Pedro que tenía las redes vacías En Lucas capítulo 5 cuando lo va a llamar por primera vez Jesús hace algo muy especial Jesús está enseñando la palabra Y le pide la barca a Pedro Y cuando Jesús le pidió para predicar y enseñar la palabra de Dios Él la pasó Y le dice a Pedro Tira las redes a la derecha Esa palabra no tenía lógica Pedro tiene que haber dicho que sabe un carpintero de pesca Pero él había escuchado la palabra Había estado oyendo la palabra Y la palabra aviva la fe La palabra activa la fe La palabra enciende la fe Por eso usted tiene que entender lo que ahora Pedro va a decir Porque algo hizo la palabra en Pedro Ahora él dice Y le dice Mas en tu palabra Men en tu palabra En tu palabra En tu palabra No en el mar No en el agua Pero ahora La voy a echar en la palabra de Dios ¡Wow! ¡Hallelujah! En lo natural En lo natural El mar de Galilea no tiene peces Pero en la palabra Nunca hay escasez En la palabra Nunca hay derrota En la palabra Nunca hay crisis En la palabra En la palabra Nunca hay enfermedad Nunca hay escasez Nadie que haya oído a Dios Ingen som ha hört Gud Nadie que haya obedecido a Dios Ingen som ha lydit Gud Ha fracasado jamás Así que Pedro lanzó las redes Eran tanto los peces Que tuvieron que comenzar a llamar a las otras barcas Jesús hizo ese milagro No para aumentar las finanzas de la empresa de Pedro Pero no para aumentar las finanzas de la empresa de Pedro Los milagros son mucho más que para alimentar tu necesidad personal Y Jesús le dice Este milagro que acabo de hacer No es para que sigas en la pesca Es para que descubras tu llamado En lo natural Eres un pescador de peces Pero lo espiritual Yo hice este milagro Para mostrarte a ti Que tú vas a ser un pescador de hombres Que va a ganar multitudes Para el reino de Dios Juan 21 Te muestra al Pedro que regresa Al lugar de donde Jesús lo llamó Y usted tiene que tener cuidado Porque si usted no ha quemado las barcas Si usted no ha quemado las redes Y usted las tiene guardadas en alguna parte de su vida Esa barca y esa red te van a comenzar a llamar Que vuelvas al lugar de donde Jesús te llamó Así que Pedro comenzó a tirar redes Una hora Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Resultado No pescaron nada Recuerde Se están apartando del llamado Se están apartando del propósito Uno de ellos lo ha negado a Jesús tres veces Otro discípulo dice La Biblia que salió corriendo desnudo del huerto de Getsemaní Ni se quedó a defender a Jesús Pero cuantos ven el amor de Jesús Hijitos Hijitos Tenéis algo de comer No hemos pescado nada Y ahí viene la voz Y ahí viene la voz Tira la red A la derecha Tira la red A la derecha Oh, hallelujah Hallelujah Porque tenemos el Dios Que aun cuando has fallado Si tú te arrepientes Tenemos el Dios que lo puede hacer Otra vez Y cuando Pedro y yo Tienen algo de comer Ellos dijeron no Juan le dijo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Y si es el Señor Él puede volver a llenar las redes otra vez Y en ese Y en ese Dios lo hará otra vez Suecia Dios lo hará otra vez Europa Dios lo hará otra vez Tengo una palabra para alguien Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Yo voy a cambiar la ropa Así termino yo cuando predico. Así termino yo cuando predico. Toca la puntita. Es como piscina, ¿no? Hace solo 10 minutos me tengo que ir a predicar ahora en North Shipping y es una hora y media para allá el punto de escalarse. Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Así que me tengo que ir así de rápido. Amados hermanos, tenemos la siguiente situación. Hemos terminado el primer servicio aquí en Stockhols Mesa y ahora vamos camino con William, Alison, Kate, Nilsson. Jimmy. Lizette. Sandra. Y en otra camioneta van otros jóvenes. Vamos a North Shipping, al punto de las cuatro y tenemos exactamente una hora y media para llegar allá. Así que nos vemos en North Shipping. Bendiciones. nos vemos en Hitler. Hemos terminado por hoy. Ha sido un día domingo, no puedo decir largo, amo lo que hago. Ha sido un día domingo productivo. Estamos expectantes por lo que Dios va a hacer. Pero para terminar este blog, quiero decirte a ti que tienes un pastor, una pastora, o quizás tienes padres espirituales, apóstoles. Ora por ellos. Nosotros, los pastores, trabajamos con pasión. Amamos la obra, amamos el llamado. Si Dios te da un día la honra de estar cerca a pastores, levanta sus brazos. No los critiques. Ora por ellos. Que así como ellos son una cobertura espiritual para ti, tú también levantes los brazos de ellos. Así que a donde quiera que pueda llegar este blog, a cualquier iglesia, ministerio, a cualquier denominación, siempre ora por tus pastores. Ellos no están jugando en esto. Los pastores lo que hacen, lo hacen de corazón para Dios y porque los aman a ustedes. Sea alguien que levanta brazos, que apoya y que sustenta. Gracias por habernos seguido en este día. Esperamos que te edifique. He querido mostrar cómo se puede ver un día domingo en mi vida, cómo lo planifico, cómo lo organizo. Y espero que esto te motive a ti también a servir a Dios, sabiendo que no hay honra más grande en la tierra que poder estar en el llamado, sirviendo a Dios con todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, con toda nuestra vida. Bien, eso sería. Ya estamos encima, ¿no? Ya. Ya. Ay, le apuesto al sol que perdió la conexión. Le apuesto al sol. Estamos viviendo tiempos decisivos en las naciones, pero también nos encontramos al umbral de un mover de gloria e inusual, como lo que nunca hemos visto antes, donde estamos equipando a una nueva generación para la conquista. Por eso, el Ministerio IMC te invita a su segunda cumbre internacional de ministerios apostólicos en Estocolmo, Suecia. Yo sé lo que es invertir dinero para ir a una conferencia, pagarte tu hotel, hacer un gran esfuerzo financiero porque uno tiene hambre de Dios. Y hemos tenido la triste experiencia con Leila, no tanto ahora reciente, sino que recuerdo esos años que viajábamos, ahorrábamos dinero, pero lo más que podíamos. Para nosotros un hotel era un gasto impresionante. Y llegar a un lugar y no atenderte bien. Y yo siempre dije, si algún día a mí se me da la oportunidad de servir pastores, aunque no sean invitados a predicar, aunque sean pastores que vienen a recibir, si yo tengo la posibilidad de servirlos bien, de recibirlos y atenderlos bien, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué cosas hay que pensar? No es nada de otro mundo. Si uno tiene el servicio como un espíritu y un estilo de vida, no es nada de otro mundo. Pero solamente una cosita para considerar. Siempre abrazar, dar la mano. Entonces, nosotros tenemos unas bolsas que se les van a pasar para recibir a la gente. Todas las bolsas tienen un papelito. Ustedes van a ver, tiene un nombre. Y hay que sacarlo. Perfecto. Ando en el post. Yes. Quería comenzar, les voy a dar acá el esquema que le toca y está subrayado con verde o amarillo a las personas que le toca trasladar. Trasladar. Bien. Eso sería. Ya estamos encima, ¿no? Yes. Ah, me le apuesto el sojo, perdí la conexión. No llega. Le apuesto el sojo. Entonces, no llega ahora. Él me va a avisar, pero va a llegar esta noche. Ya, vayan yendo. Ya el tiempo está encima. Ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendiciones, estamos ya hoy comenzando nuestra cumbre, CIMA. CIMA es nuestra cumbre internacional de ministerios apostólicos. Hoy en la mañana tenemos ahora un desayuno con todos los pastores o con algunos de los pastores que ya han estado llegando. Ya han llegado los oradores, el apóstol Raúl Ávila llegó anoche, también el apóstol Marzalino, hoy está llegando el apóstol Ronnie Chávez. Así que nos estamos preparando para un tiempo glorioso. Hoy voy a compartir un poco con los pastores que están bajo nuestra cobertura a nivel nacional, europeo e internacional. Así que bueno, acompáñanos en este desayuno. Espero que te edifique. Nos vemos. Le va campeón. Quería en esta mañana más que nada darles una bienvenida. Sé que han hecho un gran esfuerzo, sé que tienen iglesias, están dejando sus iglesias por varios días y también la inversión financiera de venir acá a Suecia es costosa, estoy muy consciente de eso y queríamos con mi esposa, ante todas las cosas, darles gracias por su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio de haber venido acá. Pero soy de los que piensa que cuando uno invierte en Dios, es imposible que tú le puedas dar más a Dios de lo que Dios te va a dar a ti. Y todos los pastores que están acá, estamos para servir. Es una de las culturas más importantes que yo he querido improntar en la iglesia, una cultura de servicio. Yo voy a muchos lugares también donde los pastores no hacen esto. Los mujeres hacen esto y ustedes cada vez que vengan a IMC van a ver a los pastores haciendo esto porque creo que a uno a un pastor no se le puede olvidar la necesidad de servir, manejar, llevar, abrir una puerta, atender. El servicio es muy importante en toda nuestra cultura, es una cultura muy importante. Y eso es saludable que también lo vea tu iglesia. Si algún día ustedes hacen esto en su iglesia, pongan a sus pastores también a servir, que estén haciendo todas estas cosas porque eso la iglesia lo ve y eso se pega, se contagia. Siempre van a haber cosas negativas. Espero que ningún ujier les trate mal a ustedes o tengan una mala experiencia con algún pastor de acá. Pero si la llegan a tener, bueno, sean maduros, perdonen, no guarden nada en su corazón. Tenemos un encuentro de sanidad ahora en este próximo mes que viene. Si quedan muy heridos, yo les ofrendo el encuentro para que lo vengan a pasar, no va a ser ningún problema. Así que bueno, bienvenidos y sigan tomando desayuno. Bendiciones. 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 Música 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 Yo te vi el otro día Y tu papá te fue y tu estabas así parado Y él estaba hablando Y no podías reírte Y a propósito Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre comiendo Aja Aja Mi oración es vivir con un raro Gracias Un saludo especialísimo Para toda la gente del INSS de Nemi Música No podemos soltar Esto que es lo más honroso y glorioso que hay en la vida Que es el llamado eterno de Dios El despertar de los valientes el suelto La pastora Anelia va a introducir esta noche que mucha gente en sueco Entramos La pastora Anelia va a dar una palabra a las 3 de la madruga La palabra que él me decía Es que todo lo que se va a compartir y se va a ministrar acá Y todo lo que se va a compartir y se va a ministrar acá Va a ser en conclusión una palabra Y esa palabra Y esa palabra La va dirigir por los próximos 10 años Aos muy, muy expectantes Si hay mucha esperanza Sabemos que es una fecha muy puntual Que la Iglesia de Cristo De Cristo y todos están preparados Que están mis expectantes Que Dios lo volverá a ser contra ellos Que Dios lo volverá a ser contrabes Que Dios lo vuelve a ser contrabes Que Dios lo vuelve a ser contrabes Y saludamos un aplauso fuerte a la foto Marcelino El apóstol Raúl Ávila El apóstol Raúl Ávila El apóstol y profeta Ronny Chávez Matos Rápido El apóstol Raúl Ávila Es el año de la reactivación Dada la reevangelización del amor El apóstol Raúl Ávila Y sé el número de tu corazón por una hermana vision, cuántas congregaciones enfrentar en Europa. Pero el Señor te dice, como Abraham te dijo hoy, alza los ojos a ti. Y mira las estrellas en el cielo. ¡Sí! ¡Brujala si puedes! ¡Brujala si puedes! ¡Porque así será tu descenso! ¡Brujala si puedes! Bueno Jimmy, gracias por hoy. Hasta aquí llegas tú. Que Dios te bendiga mucho. Pero aquí adentro ya no podés entrar tú. Gracias a vos. Bendiciones. Bendiciones a vos. Hoy ya estamos en el segundo día de nuestra cumbre internacional de ministerios apostólicos. Tuvimos un día de gloria en el día de ayer y fue extraordinario. Hoy ya no estamos preparando para este día número dos. Sabemos que va a ser de una gloria superior. Anoche llegué al hotel y realmente no podía dormir. Había como un clamor, un gemir en mi espíritu. Está adorando gran parte de toda esta noche. No ha podido dormir por la expectación sabiendo que Dios quiere hacer algo. Estamos bañando toda esta cumbre con mucha oración porque estamos convencidos que Dios quiere hacer algo extraordinario y sobrenatural. Gracias por seguirnos. Espero que esto te edifique grandemente. Gracias por seguirnos. Madian representa aquello que roba todo trabajo y esfuerzo que tú estás haciendo por el reino de Dios. Madian representará alltid son siel, fructen de tu trabajo. Tus hijos son la semilla. Dina barn son frömen. Por eso Madian te los quiere afligir. Madian te los quiere robar. Han vill ploga de ti. Porque si te roban los hijos. Sabe que Suecia no va a tener pastores. Sabe que Suecia no va a tener líderes. Sabe que no va a tener obreros y discípulos. Pero estoy aquí para decirle a Madian. A toda potestad que afliges. A nosotros no nos van a robar nuestras generaciones. Vamos a pelear por nuestros hijos. Vamos a pelear por nuestra descendencia. Vamos a pelear por nuestras generaciones. Quiero que capte esto. Cuando el enemigo hace algo y le funciona, lo repite. Si lo que repite, le funciona, lo establece. Si lo que establece, le sigue funcionando, lo vuelve en un sistema. Y luego ese sistema lo vuelve en una cultura. Y cuando algo ya es una cultura. Ni los hijos de Dios. Ni los hijos de Dios. Tienen discernimiento muchas veces para entender el ataque o la potestad bajo la cual están siendo subyugados. Esta iglesia tiene que entender que el sistema que nos están diciendo y que nos tenemos que doblegar allá afuera no es el sistema bajo el cual nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Por eso cada vez que Satanás puso un sistema, Dios levantó y ungió a alguien contra ese sistema. Dios, por qué levantó Abraham? Él es la respuesta que va a contrarrestar y va a echar abajo un sistema. Cuando usted ve a Egipto. Si Egipto es un sistema. Egipto es un sistema. Que esclamiza a los hijos de Dios. Que esclamiza a los hijos de Dios. Pero en medio de ese sistema. Dios levanta a un Moisés. Para sacar a los hijos del sistema. Tú eres la respuesta de Dios para lo que el Señor va a hacer en los próximos días. Y para lo que Él va a echar abajo a través de ti. Lo primero que hace Dios. Envía a un profeta. El profeta. Abrió los cielos. Y los ángeles se comenzaron a manifestar. Y los ángeles se comenzaron a manifestar. Y un ángel se le manifiesta a Gideon. Y un ángel se le manifiestó a Gideon. Llamó a Gideon. Y llamó a Gideon. Gideon está temeroso. Gideon, han es río. Gideon está reuniendo el último pan que le queda para salir arrancando. Gideon samlar un pleno de la sista bradera para smitar. Y le dice. Varón. Esforzado y valiente. Y ahí Gideon quedó chocado. Y el Señor le dice. Que Él es el hombre que Él ha escogido. Cuando Dios dice algo no encaja con lo que tú sientes. Cuando Dios dice algo no encaja con tu realidad. Pero si no encaja con tu realidad. No importa. La verdad de Dios. Es más importante que cualquier realidad humana. Y cuando Dios ve. Que nadie cree en ti. Dios dice. Yo voy a mostrar mi gloria en ti entonces. Yo voy a mostrar ti a ti lo que yo puedo hacer a través de ti. Lo que otros llamaron imposible. De andra kallat omöjligt. Nosotros lo comeremos como pan. De ska vi intala. ¡Halleluya! Le dije halleluya. Yo sa halleluya. Vamos grita lo comeremos como pan. ¡Halleluya! Yo sa au final. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Tuyo el dominio, el poder y toda majestad Tuya la magnificencia y toda autoridad Tuyo el dominio, el poder y toda majestad Tuya la magnificencia y toda autoridad Tuyo el dominio, el poder y toda majestad Tuya la magnificencia y toda autoridad Santo, Santo, todo poderoso Digno, digno de suprema adoración Santo, Santo, todo poderoso Digno, digno de suprema adoración Yo quiero que esta noche recibamos con un fuerte aplauso Un aplauso de honra Un aplauso de honra recibamos Tu corazón se regocijó Porque enviaste tus hijos al mundo Porque enviaste tus hijos al mundo Te regocijabas Porque cuando Dios, el eterno te creó Te marcó para un propósito eterno Pero algo te pasó en el camino Tus amantes te hicieron Dina amantes te hicieron creer la mentira absurda de que puedes vivir sin el eterno Vendó 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 el eterno Misionero hicieron en las naciones Y vinieron a redimirte Si no sacarte Si no amarte A volverte a recordar Que en el propósito eres grande Te hablo a ti Te curo tus ojos Para que vuelva a saber Los días que corría De dagarna du sprang Till den evigen Los días que eras libre De dagarna du var fri Y no atada Y estos hijos vinieron Y dina söner de vos Para rescatar a tus otros hijos Y te van a entrar en las casas Y van a echar fuera Lo demoníaco y falso Alte falsca Y su elcia volverá a brillar Tiena Y su elcia volverá a brillar Y su elcia月 ¡Suscríbete al canal! 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 que esta cumbre ha sido algo extraordinario por el soplo, por el movimiento de Dios, que vino a confirmar lo que Él ha diseñado a través de IMC para las naciones del mundo. Yo veo algo fuera de lo común, algo supraterrenal, algo agresivo, algo violento, algo extraordinario que ha comenzado a través de IMC. Si usted me pregunta qué yo diciendo en el Espíritu, yo veo cosas que se abren. Yo veo que es el tiempo que IMC ha ido trabajando con perseverancia, con sacrificios, con lágrimas, y en el mundo eterno se le ha abierto la ventana de la gran cosecha, porque al principio se siembra con lágrimas, como dice la Escritura, pero llega un momento que se abren las ventanas eternas y comienza el regocijo. Es lo que yo veo por todas partes, no solamente en Europa, sino respuesta eterna por todas partes, aún por continentes y regiones que nuestra mente nunca pensó. Lo que yo puedo discernir y crearlo, que se va a cumplir. Y a veces es así, uno no se da cuenta de su propio aliento, a veces uno no me lo da cuenta. De hecho, cuando algún día alguien te diga, ¿quieres una tabletita? Nunca digas no. Esa es la forma elegante de decirte, la necesito. Oh my God. Estos son ataques. La bananita. ¿Qué es eso? A ver si le vemos. Ah, el banano. 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 No quiero problemas, Jimmy, con la filmación. Buen morro. Buen morro. Fröken Monteriego. No, pero no, no. No, no. No, 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 no. No. 20 menos cubos, ¿ok? Ok. Pensabas que Sima iba a demorar, pero Sima está encima. Aleluya. Es una verdad irresultable. Problema con esa visa últimamente. Pero en 72 horas no daban respuesta. Si, si, si. Toma, puede tomar hasta tres días, claro. No, no, no. Yo creo que la única cél en mi cuerpo está llorando después de la muerte de nuevo, y se va a消失 los días. ¡Ah! ¡Frro! ¿Qué tal las notas, si se la que me lo toqué? Estoy necesario para así. ¿Cómo ha sido esta cumbre para usted? ¿Cómo ha sido esta conferencia para usted? Dile a la cámara y más alto. Están haciendo una conversación. A ver, dígale algo a Jimmy. Jimmy, ¿qué sería el Ministerio IMC sin ti? Y Rodolfo, por más que te fastidie, acompáñalo. Cuando quiera estar solo con Leila, no le aparezca con la cámara, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!